Si usted sufre algún mal, tiene alguna enfermedad, hachaque, dolencia o simplemente le duele, el Dr. Shapiro es nuestro médico de cabecera, aunque todos lo conocen como Dr. Papi, en Don Cheto al Aire. ¡Familia, buenos días, feliz lunes! ¡Lunecito lindo, lunecito hermoso! ¿Cómo les amaneció? ¡Ons y de! ¡Ons y de! No, 10. ¿10? ¿10, ocho? Martes mañana es... Hoy es 10, hoy es 10. ¿Adelantaba su época, señor? Lunes 10. ¿Ayer fue domingo 10? No, hijo. No, 9. Bueno, pues está bien para que vean que estamos en vivo. ¿Lunes? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿10? ¡10! ¡Lunes 10! Yo no traigo a decir 11, sí. ¡Lunes 10! Yo no cambio los meses, los días y por eso nos juzgan. Es que yo no le pongo fecha a la vida, le pongo vida a las fechas. ¡Ah! Le sirvió el de... Este, ¿y cómo estás ahí, Sin? Muy bien, señor, muy contento este fin de semana, relajado, contento. Esta semana, Coachelón, y además me voy a crucero de Disney, nomás te aviso. Sí, tú siempre andas Coachalón, Coachalón. No, Cochela. Ah, ¿pues a quién? Cochelón, ese... ¿Cómo? Cochela, pues. Sí, ese... Hoy va a estar más Bonnie y Cochela. Sí, y Becky G, y Rosalía. La Rosalía. Dani Luz, Dani Luz. Los fabulosos Cadillacs. Los fabulosos Cadillacs. ¡Tientese, señora! Vienes de un fin de semana desatado. ¿Qué andas viendo a Cochela? Ahí, ya, tú que andas yendo a Cochela. Eso es pa morro. Eso es pa morro. Además, ¿tú qué vas a Disney sin hijos tienes? Hijos tiene. ¿A qué güey vas? Tiene. Por favor, regáñelo. ¿Cuál Cochela? Va a venir Ana Gabriel. Él quiere ser tú. Ay, no, señor. Me agarré. Yo soy chavo. Va a estar Marisela en el casino. Por favor, ahí, déjate de cosa. Marisela. ¿Cómo está Gisela, Lancita? Muy bien, viejona. Cochela es pa morros. Cochela es pa morros de 30 pa' abajo. Para nosotros, la nueva generación. Cochela es pa' Gisela. No pa' señores ahí que estén. Ay, ya, vamos. Por favor, ahí, ya. Me tengo que levantar temprano. Kino, ¿cómo estás? Bien, voy a Cochela. Ay, Chino. Va a venir César Costa. Mira, Chino. Va a venir Liberación. Es nuestro y el amor ahí en el Leonardo. Vamos, YouTube, vamos a ir. Bueno, están los pasteles verdes. Vamos a ir, vamos a ir. Va a venir César Costa, Alberto Vázquez y Angélica María. Vamos a estar allí. No, tampoco. Va a estar Leodán. Va a venir Leodán. Bueno, ¿cómo estás, Ferrari? ¿Tú sí vas a ir a Cochela? Sí, yo sí. Ah, Ferrari, por favor. Por favor. RBD hace esto hasta noviembre. Quiero llegar a RBD. Cuando fue a comprar el boleto, le dijeron, vaya, ¿cuántos hijos va a ir a llevar, señora? Opa, mi vergüenza. ¿Cómo está, familia? Ya llegamos. Ay, nosotros hable y hable. El doctor Chapiro. Ah, sí, es cierto. Y le damos la bienvenida al doctor Elan Chapiro. Vamos a hablar de la artritis. Señores, ¿cómo está, doctor? Mi queridísimo, don Cheto. Un placer estar con ustedes. Y la verdad, ha sido una semana increíble. Y esperemos que estemos empezando con el pie derecho. Sí, sí, sí. Qué guapetón el doctor con corbatita y todo. Digo que cambies a doctor Papi, pero no me hace caso. Ya estuviera triunfando en las redes. Oiga, doctor Elan Chapiro. Hoy vamos a hablar de la artritis. Sí, definitivamente, de la parte de los dolores que tenemos en nuestras articulaciones. Y hay muchas cosas ahí que son mitos y otras realidades. Y pues a todos nos ha dolido que la rodilla, que la mano, que la espalda. Y muchas veces hay cosas ahí que si el frío, que no el frío. Y qué cosas podemos hacer para mejorar esto. Fíjese, doctor, que yo, mi señor esposa, tiene pues artritis, ¿verdad? Hay un tipo de artritis severa y fuerte zona y es un deterioramiento muy visible, doctor. O sea, en algunos casos muy agudos es visible. ¿Verdad que, perdón, pero se da cuenta que su esposa tiene todo? Sí, pobrecita. Tiene todo. Pero ¿sabes qué es lo bueno dentro de eso y todo? Que tiene un esposo de primera. También hasta eso tiene. Que la cuida, digamos. Eso mero. Sí, doctor Elan Chapiro. O sea, hay de diferentes tipos de artritis, ¿verdad? Exactamente, don Cheto. Primero tenemos que saber que, pues, cuando vamos creciendo nuestras articulaciones, porque la hemos usado mucho, ya sea que estemos chambeando en los campos, construcción, en nuestro trabajo, en la oficina, pues hay cosas que se van dejando de funcionar y los huesos se van desgastando. Pero hay otras más que nos pueden llevar a lo que se llama osteopenia y también lo que aparte que también es osteoporosis, que son otros temas que también podemos trabajar y platicar. Cuando nos dan lo que es la artritis común, la osteoartritis, prácticamente nuestros huesitos tienen como que diferentes espolones, como unas espinitas, y eso al momento de moverlos, pues nos duele. Y eso es parte de las cosas que vamos a ver también en nuestras manos, rodillas, en la espalda, en el cuello. Bueno, pero también hay aquella que está relacionada a que el mismo cuerpo se empieza a atacar a lo que son las articulaciones y eso hace inflamación y tiene otros problemas como, por ejemplo, con la tiroides, la artritis reumática y otras cositas más. De lo que tiene, Carmen, la artritis reumatoide. Yo me la tumba bien, gacho. Doctor, ¿cuándo es el momento de empezar a preocuparse sobre la artritis? ¿Cuáles son los síntomas prematuros, pues? Bueno, de entrada, si nos está doliendo mucho y vemos que tratamos saliendo de la cama o estamos tratando de hacer nuestros quehaceres diario y nos está doliendo mucho las manos, la rodilla, pues hay que preocuparnos. Todos estos dolores crónicos que llevamos meses y que decimos, bueno, es que me espero tantito más, me espero tantito más, y no se ha mejorado, pues todas esas cositas nos puede realmente fomentar un problema. Y definitivamente, si aparte de los dolores de las manos, de la rodilla, se inflaman, se ponen rojos, estas son cositas más que podríamos ver con el doctor porque podría ser una artritis autoinmune. Es cuando el mismo cuerpo se ataca solito. Sí, es la que tiene, Carmen. Oiga, doctor, yo tengo pregunta, porque yo creo que es la duda que mucha gente tiene. ¿Eso es algo genético o es algo que se puede generar? ¿A qué me refiero? Le cuento el caso de mi hermana. Mi hermana corta el cabello y el hecho de que está tanto tiempo lavándose y mojándose las manos y luego con la plancha o la pistola que le ponen las manos calientes y esos cambios de temperatura han hecho que empiece a generar artritis en las manos. Pero eso parecería que es algo externo, ¿no? Eso es justamente por la habitualidad que lo está haciendo, la frecuencia que lo está haciendo y eso definitivamente se debe a la parte que, pues lo que está haciendo, al momento de mover el pelo, las tijeras, que todo el tiempo las manos están como engarrotadas. Claro. Todo esto pues no ayuda y definitivamente el cambio de temperaturas no nos ayuda. Por eso es importante hacer como que cuando estemos trabajando mucho, también en la oficina o también en el trabajo en la construcción, hacer como un tiempito ahí para estirarnos tactito, para estirar la mano, la rodilla, la espalda, porque estas cositas ayudan mucho para que nuestro cuerpo se vuelva a alinear y no tengamos tantos problemas. Ay, doctor Ilan Shapiro. Y en cuanto al medicamento, ya una vez que se detecta, ¿verdad?, ¿cuál es el medicamento que funciona y cuál es su pensamiento, cuál es su opinión acerca de estos remedios caseros o tratamientos alternativos, doctor? Bueno, aquí en California hay un par de cosas que notemos en otros estados, pero voy a empezar con lo primero. El hecho que nos esté doliendo no quiere decir que nos tenemos que enclaustrar en la casa, en el sillón y no movernos, porque eso va a hacer que aumentemos de peso y que nos duelen mal las articulaciones y es algo que no queremos. Entonces, tenemos que ver cómo podemos mejorar ahora sí los músculos y fortalecer los músculos alrededor de esa articulación para que también fortalezcan y no nos esté doliendo tanto. Entonces, la primera. La segunda, hay medicamentos para desinflamar las articulaciones y que nos duela menos. Entonces, es otra cosa más que se puede hacer. Hay muchísimos medicamentos en las farmacias sin receta médica, pero ojo, si nosotros estamos usando crónicamente esto y no nos estamos mejorando, hay que ver qué otras cositas más y definitivamente platicar con su doctor para ver si esto es ahí, que se vuelve la parte de la artritis reumatoide, estas artritis que realmente en nuestro mismo cuerpo se está atacando. Sí. Muy importante, dependiendo del trabajo que estemos teniendo, tenemos que realmente adecuar nuestro cuerpo para eso. ¿A qué me refiero con eso? Si estamos mucho tiempo en la pizca, en la construcción, y estamos usando mucho la espalda, hay que ver qué cosas nosotros podemos hacer para nuestra espalda, para nuestro cuerpo, para nuestra rodilla, para que estén más protegidos. Es una enfermedad crónico-degenerativa. Crónico-degenerativa. O sea, no hay forma de curarla, pero si hay forma de pararla, de detener su... Más bien de detener su... De los progresos. Hacer la lenta, ¿no? Rápido, edad, de ralentizarla. La artritis es como cuando decimos una gripa. Hay muchos tipos de virus y cosas así en las gripas que nos pueden pagar y también con la artritis. La artritis, la osteoartritis es prácticamente cuando usamos mucho nuestra articulación y esto se relaciona con la edad, se relaciona con el tipo de actividad que hacemos. Entonces, esa la podemos parar y mejorar. Hay otras, por ejemplo, la artritis, ahora sí que autoinmune, que el mismo cuerpo se está atacando. Hay medicamentos para enfrenarla y también para poder controlarla y muchas veces al momento que usamos medicamentos, cambios de vida, podemos prácticamente desaparecer esta. Pero el daño crónico que nosotros podemos llegar a tener en las articulaciones es muy difícil quitarlo. Por eso hay que atenderlo rápido y si estamos preocupados, hay que hacer algo. Dice por acá, doctor, en las redes sociales, María Márquez. Yo tengo, o me acaban de detectar, este, artritis deformatoria. Pero muchos me dicen que siga moviéndome, que no es bueno quedarse estancado en casa. Y muchos me dicen que no, que tengo que parar de dejar mi trabajo porque yo corto pelo. ¿Le sigo o le paro? Chino, en general, porque tendríamos que ver todo el artículo y toda la parte del historial médico de la persona que nos está mandando esa pregunta, pero en general el hecho de movernos, el hecho de seguir haciendo cosas es importantísimo. Porque si nosotros es como, si nos empezamos a poner en el sillón y no nos movemos, pues lógicamente nos va a empezar a doler no nada más la articulación que nos está doliendo, pero en la espalda, vamos a engordar, vamos a tener peor, ahora sí, ambiente físico, y esto puede ser un problema. Pero es importante, si está cortando el pelo y lo está haciendo todo el tiempo, y eso es lo que le está creando el daño, pues definitivamente hay que considerar qué otras opciones o también qué tipo de tijeras está utilizando, qué tipo de horas y de filtro está utilizando los cambios de temperatura para mejorar eso. Doctor, referente a lo que pasa o las indicaciones que les dan los doctores a las personas que ya tienen artritis, hay veces que les cambian la dieta completa, que no pueden comer, o sea, prácticamente nomás pueden tomar agua. ¿Por qué esto? Hay ciertos tipos de artritis que se relacionan con las cosas que comemos, porque crean mucho más inflamación, y esto no es las artritis comunes que nosotros tenemos, las artritis, esto realmente cuando tenemos artritis, ahora sí, por ejemplo, se llama esprusceliaco, para aquellas personas que son sensitivas a lo que es el gluten, muchas veces el hecho de quitar el gluten puede ayudar a que no tengamos tanta inflamación y lógicamente dolores en nuestras articulaciones. Doctor Ilán Chapiro, pues no cabe duda que tenemos que cuidarnos y cuidar a los nuestros con esta cosa de la artritis, porque si no se cuida uno para ralentizarla, o sea, para detenerla, el avance y que no sea tan rápido, el artritis, te lo digo, por experiencia propia, avanza como no tienes idea, o sea, en cuestión de meses, ya te pueden chocar los dedos, en enero puedes andar bien, y para allá, agosto, ya puedes traer las manos así, ya todas torcidas. ¿Y hay terapia como masajes, esas cosas, para poder regresar los huesos o las articulaciones a la normalidad? Para ayudar al dolor también, ¿no? Va a depender muchísimos ahí de qué tipo de artritis estamos hablando. Si ya tenemos deformaciones muchas veces y ya están muy fuertes, se puede utilizar medicamentos, también fisioterapia para estirar ese lugar, pero la idea es crearle más función, revertirlo al 100% ya que tenemos este daño, es muy difícil, porque como dice Don Cheto, ya está puesto, ya está muy difícil poderlo. Doctor Ilán Chapiro, muchas gracias por estar con nosotros, lo queremos mucho, lo estimamos mucho, sus redes sociales, dr-chaps, dr-chaps. Doctor, para la próxima semana tengo aquí una radioescucha que dice que le encantaría que usted platicara de todos los virus, bacterias o microbios que dicen que existen en las albercas, porque hay muchos posts que se están haciendo virales en TikTok, donde dice que la gente se mete a las albercas, es prácticamente un caldo de cochinero. ¿Nos cuenta de eso la próxima semana? Ya hemos vivido así, vieja, les alberca. Estoy muy preparado y voy a tener ahí un par de muestrecitas ahí para compartir. Bien, doctor Ilán Chapiro. Gracias. Doctor Ilán Chapiro, y vamos a cantar el éxito del momento. Esto es, señores, la canción número uno en varios países de Europa. ¿En Europa? ¿En qué parte, por ejemplo? Número uno en Ucrania, Kazajistán. Ucrania. Nos están escuchando ahorita, señores. En estos lugares, Armenia, Bielorrusia, Moldavia. Europa del Este. Ucrania. Sí, señores. ¿Ya dijo Ucrania? ¿Ya dijo Ucrania? No le haces, no le haces como quiera que sea. Que se oigan muchos. Turmekistán. Kirguquistán. Tayikistán. Y todo lo que acabe en tan, dice. Ey, 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 ey. Pero pújale. Doctor Papi. Doctor, doctor Papi. Doctor Papi. Doctor, doctor Papi. Me duele. Y también ahí. Ay, doctor. Ay, doctor. Ay, ay, ay. Ese empujido. Ese allí. Ay. Nunca más vuelve a cantar esta. Ya dije. Sí, iba a cantar el próximo lunes. Y eso que veníamos de un fin de semana santo. Estúpida. Pecadora. Era como su dé, vale, su dé. El doctor se desconectó. Sí, colgó ya. Es que su esposa lo regaña. ¿Y tú con tus cosas? Yo la he visto, el doctor. Lo he visto. Que cuando empieza la Ferrari, la esposa le hace así como. Mueve la cabeza. Es que además los niñitos están ahí corriendo y ya está cantando con su pujadera. En la escuela. Qué vergüenza. Qué vergüenza me da. Ya vámonos, amigo. Vamos a regresar. Ay, qué feo. Estoy a sudir, a ir a sudé. En Doncheto al aire. Al regresar, señor, desafortunadamente murió a los 28 años el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastián de forma inesperada en la Ciudad de México. Tenemos todos los detalles aquí en vivo en Doncheto al aire. De no creerse, Valde. De no creerse. De no creerse. Se lo cuento al regresar. Estamos al aire con Doncheto. Me levanto en la mañana y veo el Instagram, vale, y pum, que me sale esa noticia. Dije, no, cómo, está muy chaval este muchacho que tendrá unos 25. 28 años. Ya dije que 28. Vale, pues nos levantamos con la triste noticia de el fallecimiento de Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastián, un paz descanse, y de Maribel Guardia, Zahí. Qué fuerte. Así es, Doncheto, 28 años, tenía Juliáncito Figueroa, hijo de Maribel Guardia y de Joan Sebastián. La Asociación Nacional de Intérpretes lo confirmó en un comunicado, pero Maribel también mandó ayer un comunicado por la tarde noche donde decía, ruego comprensión por el profundo dolor por el que estamos pasando. Quisiera hablar con toda la gente que está intentando comunicarse, pero en verdad no tengo fuerza para hacerlo todavía, escribió Maribel Guardia. Dijo, siento tener que comunicar la partida de mi amado hijo Julián Figueroa, quien desgraciadamente se nos adelantó en este plano. Lo encontraron inconsciente esta noche en su cuarto. Mientras yo estaba en el teatro, llamaron al 911 y cuando llegó la ambulancia y la policía lo encontraron ya sin vida, sin rastro de violencia alguno. El parte médico indica que falleció de un infarto agudo al miocardio y una fibrilación ventricular. Ruego comprensión por el profundo dolor que nos está pasando y pues respeto a todos por nuestra privacidad y en el doloroso momento que estamos pasando. Sus honras fúnebres se realizarán en privado al lado de las personas más cercanas y que más lo amaron. Agradezco a todos sus mensajes de apoyo. Maribel Guardia, Marco Chacón, Imelda Tuñón y José Julián Figueroa, hijo de Julián Figueroa. Oye, este, entonces un infarto tras sus 28 años. Así es, señor. Pero, pero está muy joven, ¿no? No, pues a lo mejor puede ser que una de dos. La, la, la médica pues, ¿verdad? De las cuestiones médicas que luego no sabe uno. Ajá. Ha sucedido en atletas incluso. Sí, sí, claro. Este, gente saludable, gente joven, no ha sucedido, problemas cardíacos que luego no saben. Y la otra, la que ya tiene ya, que tenemos que tener mucho cuidado, pues, ¿qué ocasiona un, 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 este, paro cardíaco, un infarto a esa edad? Sí, pues a lo mejor ciertas sustancias, ¿no? No sabemos. Sí, pero también él, él consumía muchos productos para ser fitness, señor. ¿En serio? Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, él tenía buen body, pues. Sí, él tenía, él tenía, de hecho era considerado modelo fitness. ¿Neta? Sí. Pues no le veo la cara. Oye, entonces, ahora, ¿cuál, lo, lo? La, la cara. ¿Cuál es la cara según tuya modelo fitness? No, la cara, el cuerpo también. No, bueno. Sí, estaba, sí, estaba fit. Hay foto, hay foto, señor, en el internet. No, sí estaba fitness. Con ropa, sin ropa. Sí, estaba fitness. Pero, you said face. Sí, you said face, gracias. Tú dijiste, cara, vale. Gracias, gracias. Está bien, pues. Trataste de decir, no le veo la finta de. Señor, hay que comentar. Linda, chinel. Hay que comentar que, desafortunadamente, se convierte en el tercer hijo de Joan Sebastián de morir de forma sorpresiva y trágica. Después de que Juan Sebastián y Trigo también fallecieran los dos asesinados, don Cheto. Pero, qué fuerte para Maribel. Ya sé. Digo, obviamente, el dolor de una madre, o sea, eso está muy fuerte, señor. Eso no tiene ni nombre la pérdida de un hijo. Yo creo que Maribel está sufriendo mucho y le mandamos nuestras condolencias enormes porque Juliáncito, la verdad, era un joven de 28 años que en todos los aspectos apenas estaba empezando su vida. De hecho, ya tenía hijo, ¿verdad? Sí, estuvo con nosotros hace algunos años en premios de la radio. Él quería intentar su carrera musical. Marco, su padrastro, que para él fue en muchos momentos como su segundo padre, él estaba intentando apoyarlo para su carrera musical. Había de salir de una novela. En una telenovela que acababa de actuar. Mi camino es a Martín. Así es. O sea, realmente es una pérdida muy fuerte porque se trata de un jovencito que muere de forma inesperada. Oye, y aparte, un día después del aniversario de su papá, esos también... Había puesto algo así como una... Había puesto un mensaje ahí donde decía, pues todos extrañan a Joan Sebastián, pues el artista, yo extraño a mi padre. Claro. Sí estaba así como sentidón. No, pues... Se deja mucho a que uno de público esté como que con sus porqués, ¿verdad? Y ahí es un talo peligroso porque uno tiende a... A ver, a tirar, a palmón. Lo que puso Julián, qué despacio han pasado ocho años. Desde el día de tu partida, el tiempo sabe más amargo. Y proclaman las personas el tiempo, todo ha de arreglar. Pero es una vil mentira. Cada día duele más y sin temor a herir susceptibilidades, aquí les va. Y fue lo que puso Julián justamente a los ocho años de la partida de Joan Sebastián en el día de su cumpleaños que fue el sábado, señor. Te amo, papá. Y si me duele tu muerte es porque todavía era tan valiosa para mí. Pobrecito. No era así, estaba hasta el trabador ni nada. Y luego aparte el único hijo de Maribel, no manches, güey. O sea, pobrecita. Como que traía tatuado, traía tatuado el ojo de su jefe en el pecho, ¿verdad? ¿Sí? Creo que sí. A ver. Era de su mamá. Era. Como el ojo, pues, de... Ah, sí. Sí, como del ojo que todo lo ve, el del dólar. Sí, sí, sí. Pero además que el ojo del medio era su jefe. Oye, Vale, pues, muy triste esto. Su papá le escribió una canción muy bonita, la de Julián. Julián. Cuando era niño Julián. Este. Ay, Dios lo tenga, santa gloria, Val. ¿Quién sabe qué ha sido? Pero, pues, ahí ya fue, ¿verdad? Ya fue. Ay, ay, ay. Ojalá que la prensa tampoco sea tan manchada con Maribel, porque pobrecita. No, pues, tenemos que dejar, este, que la gente, la prensa puede ser muy imprudente. Independientemente de las razones por las que haya fallecido y que todos queremos o nos quiere incumbir, ¿por qué murió? Alguien perdió un hijo. Exacto. Y no deja de ser una mamá. Sí, o sea, eso es una situación muy fuerte, muy complicada para Maribel, donde ella no ahorita quiere los porqués. No. Quiere despedir a su hijo. Y dijo que en el comunicado que va a ser privado, ¿no? Con solamente sus seres queridos. Entonces, esperemos, ojalá así se le respete esa parte. De madrugada ya andaban ahí las ambulancias y todo, ¿vale? Bueno, pues, luego tengo santa gloria. Ah, ¿qué pasó ahí? ¿Qué, qué, 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 güey? ¿Qué le apretó, viejo? Pues, descanse en paz, Julián Figueroa, don. Descanse en paz, 28 añitos, 28 añitos. ¿Tú, Chino? No, no, no. Ah, ¿todo les molesta? ¿Está bien? No, no, no molesta. Pruébanos. A ver, dinos tu opinión. La imprudencia, Chino. No, ¿qué quieren que diga? Ni lo conocía, no lo hacía en la vida. No sé qué onda con su vida. O sea, para mí. Oh, my God, are you kidding me? No lo hacía en la vida. No lo hacía en la vida. O sea, se hace famoso y hablamos de él porque es hijo de Maribel Guardia, pero si no. Mira, Sebastián. Sí, sí, sí. ¿Está hasta ahí? No sé eso. De modo, pues, ¿qué más? Chino, hablas tú de tu compita que te encontraste en el supermercado y a ti se te hace más interesante eso. ¿Qué quieres que diga? Oh, my God. No, no, no lo siento. No lo conozco. Descanse. Pero lo siente, no lo siente porque tenga 28 años, ¿no? De jovencito que estaba, hombre, en la vida tan jovín, que se vaya, dependientemente de... No deja de ser el chavito una figura pública. Se acabó, pues, ¿qué más le digo? ¿Por qué voy a hablar de alguien que no conozco? Se acabó, bueno, está bien. Ahorita regresamos. También, ¿para qué le pregunta usted? Si ya sabe. La culpa no es de él. La culpa es suya por andar. ¿Para qué le da micrófono? Pues, pero, pues, está bien. Es que yo no pierdo la C, ¿vale? Yo no pierdo la C. Pérdala. ¿Por qué quieren que sea hipócrita? Debería. Ah, no, pues, ni modo, si murió. Empático nada más. No sé dónde venga la palabra hipócrita, pero nomás empático. ¿Qué triste está? Pues ya lo dije, pues. No dije antes, vale. ¿Ya le dije? No, pues, sí, ya no, ya, ya, güey, ya, ni lo conocía yo, ya. No están diciendo nada, no están diciendo nada, absolutamente. Descanse en paz. Tú como que hablas como diciendo, ya, hablamos de otra cosa, ya, 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 güey, ya. ¿Qué más quiere decirle? A ver, dígame, ¿qué más te hablamos? Como comunicador, que seas empático. ¿Qué más digo? Descanse en paz. Yo lo tengo en su santa gloria. Pero comunicador no es, entonces no espera nada. Sí, exacto. Como comunicador, pues, como el niño en radio. Ah, pero pregúntele a ver si le interesa el pack de fulanita de tal. Como el autor de hace 15 años en la radio, 16. La siguiente hora se la dedicamos, pues. Como el padre de familia que eres, que deberías de ser empático. Exactamente, empatía, pues, ¿verdad, hijo? Porque si esas vamos, pues no conocemos casi nadie de los que se mueren. Exacto. Bueno, Dios lo tenga santa gloria. Descanse en paz, Julián Figueroa, tan joven. Qué cosas tan hay, ay, ay, ay. Qué trágico. Y ya me amé. Yo soy hipocondriaco, vale, mi Lolo me dan miedo las muertes de, cuando son muertes de personas jóvenes, me dan miedo a mí. Pero Julián Figueroa tenía 28, o sea, ya tiene mínimo 68. ¿La cual 68? ¿Ya está raspando los 80 el viejón? Por eso, si él se jugó los 28, ¿qué se espera de mí que tengo 29? ¡Ay! No, güey. Concheto al aire. Concheto al aire. Concheto al aire. ¡Ah, están de regreso, señores! ¡Buenos días! ¡En este 10 de abril! ¡Sí, señores, 10 de abril! ¡Tantas cosas! ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Cómo les fue? Muy bueno, paran la cuenta. En este día de domingo de resurrección. Domingo de resurrección. ¿Qué hicisteis ahí? Yo ayer fui a... Resucitaste de la cruda, tú, ¿verdad? No, no, la verdad, hace mucho que no tomo, de hecho. Este fin de semana sí no le prometo porque va a haber loquero. ¿Por qué? Porque me voy a ir a Coachella. ¡Ah! Y después de Coachella me voy a ir al crucero de Disney a transmitir a partir de la tiqueta. Te vi a ti que ayer me sucedió una cosa que se me hace raro que no se haya hecho viral. ¿Qué, señor? ¿Qué, señor? Ok, ahí te va. Resulta que Brian regresa a la escuela ahora, ¿verdad? Ajá. ¿Anto? Si va a servir a que Brian... No, bueno. Eso es otra historia. Sí. ¿Regreso a la escuela ahora? Ajá. Entonces me dice, entonces me dice que lo que tiene que comprar un libro no sé qué, güeyes. Sí. Le dije, pues está cerrado todo ahora, hijo. Me dijo, no. El Barzín, el Barzín Noble, Marzín Noble, ¿no está cerrado? Ajá. Llévame a comprar ese libro. Está bien, ahí voy yo, le di raíte al Barzín Noble ahí en los bichos. Y este... Ay, estaban cerrados muchos restaurantes, ¿verdad? Como que era, pero bueno, a lo que voy. ¿Y qué era lo viral? Entonces lo viral. Ay, que se me hace que no se haya hecho viral. Entro y yo lo estoy esperando a que vaya por su libro a la entrada y ahí están las revistas. Pues me hago güey yo a las revistas. La revista Time le dedicó la portada a Bad Bunny en español. O sea, por primera vez en la historia es en español. Y ahí dice, por primera vez en la historia de Time se hace en español totalmente la entrevista. O sea, la portada toda está en español. Y la entrevista. Y la entrevista en español. Lo demás de la revista está en inglés. Pero la entrevista de Bad Bunny es en español. ¡Qué perro! Eso no es cosa menor, ¿eh? Nada, eso no es una cosa menor. Que Time lo haga en español. O sea, existe la revista Time en español, obviamente, que es una traducción de la... Platicamos de las fotos aquí, ¿eh? De la semana pasada. Pero de que sean... No, no, no. Y de hecho no es la primera vez que lo llaman a Bad Bunny para revistas muy importantes. ¿A Time? Sí, o sea, creo que otra acaba de hacer. Había hecho otra portada recientemente también para un medio americano que también es una revista muy importante. O sea, le está yendo bien. Ah, pues se le va a estar en su momento. ¿Usted cree que Bad Bunny, aunque no sé cómo lo vaya a tomar, pero cree que él le ha dado la pauta o le ha hecho como... Le ha abierto las puertas a la comunidad latina mundialmente? Pues sí, es que cómo se escapa, aunque quieran, mira, supongamos que nos ignoran, supongamos en el peor de los casos que nos ignoran. No puedes ignorar algo tan arrollador, no puedes ignorar a Bad Bunny, que es el artista más que ha hecho en el mundo, que fue o que está en el top 3 o top 5, no sé dónde se encuentra ahorita, pero que en su momento fue. No se puede ignorar. Entonces, la mejor forma es haciendo cosas que nadie pueda ignorar. Y así está. Voy a hacer otra... No voy a hacer otra cosa para que a ti te guste. Ah, está chido. El mundo de Bad Bunny. Y luego ya al dentro viene la entrevista toda en español. Y unos looks muy exóticos. Platicamos de los looks, de hecho, la semana pasada le cuento. Sí, ahí está de perfil en esa, ahí con... Anda, pues ahí, raro, no sé. Entonces, así, anda, me hizo muy... Dije, oh, mira, están vendiendo una revista en español aquí en el... No, era en inglés. Y ahí decían la nota. Por primera vez, este... Un español, se habla y se imprime en español en la entrevista. Bien por Bad Bunny, que va a estar precisamente en Coachella junto con Rosalía. Ay, sí, es cierto, hermana. Cuéntame de eso, que vas a andar allá. El viernes va a estar Bad Bunny, va a estar Becky G y Danny Lux. Son los tres artistas que van a estar latinos el viernes. El sábado solo está Rosalía. Y el domingo está Conexión Divina y los fabulosos Cadillacs de latinos. Conexión Divina va a estar en los... Sí, sí. Venga, las muchachas. Sí, Conexión Divina. ¿Cuántos hablan? Ay, también está... El sábado también está Caliuchis. Se podría decir que... ¿Quién es Caliuchis? También es otra artista latina. Latina. ¿Se podría decir que Conexión Divina, aparte de Becky G, es la única... Las únicas mexicanas? Sí. ¿Sí, no? De regional, Danny Lux también. Danny Lux. Ah, sí, es cierto. No lo ubicaba. Danny Lux está el viernes. Sí, Danny Lux. Pues tiene su cotorreo, Danny Lux. Es de ese pues aguitadón, ¿verdad? Pero... Sí, es ad. Es serreno. Serreno sad, que le llaman este aguitadón, pero... He's young. Se ve súper morrito. Este año, a comparación de los últimos cinco de Cochela, donde habían agarrado artistas de regional para hacer los mainstream, y dígase, estuvo ahí... Band MS. Los Tucanas de Tijuana, estuvo Band MS, estuvo Los Ángeles Azules, estuvo Grupo Firme. Este año no agarraron a alguien mainstream para regional, fueron artistas urbanos, pero le están dando la oportunidad a artistas alternativos de regional para que estén ahí como Danny Lux y Conexión Divina. Ok, está bien, vale, está bien. ¿Y vas a ir entonces a Cochela? Solamente sábado y domingo, viernes y sábado, señor, porque el domingo ya me voy a lo de Disney. A lo de Disney, ¿qué es? ¿Vale con eso de que estones en todos los perros lados? ¿Dónde? ¿A qué es lo de Disney? ¿A podemos saber? Sí, señor, sí, señor. Va a hacer una transmisión, van a invitar a los medios de comunicación para que transmitan desde el crucero de Disney. Ah. Y ahí voy a estar transmitiendo yo desde el crucero de Disney. Ya va a empezar este, ya va a empezar. Va a llevar a sus niños. Transmiti y todo, ¿verdad? Muy bien, muy bonito todo, o sea. Pero no dejes de divertirte, o sea, nosotros aquí, aquí nosotros lo vamos a hacer si podemos hacer sin ti. ¿Va a ver tu jefa? Sí. Ay, un poco muy lindo. Va mi mamá y va mi sobrino más chiquito que tiene 12 años. Ah, ¿ya ves? Está bien. Iba con niños. Qué bonito, qué bonito. Sí, pues no te preocupes por estar así a huevo, aquí, aquí, aquí. No, de hecho voy a tener una mesa de transmisión porque quieren ellos publicidad, entonces van a estar llevándome entrevistas. Se supone que para eso van a llevar a los medios, señor. Ok. Pero no te apures, también así en el... Si no tienes que salir, no te voy a andar en el tobogán. Apurado no voy a estar, nomás voy a hacer lo que tengo que hacer y ya, no se apure. Ah, ¿por qué? Más bien, usted no se apure. El tobogán va a estar ahí. El propósito... ¿No quieres ir también? Tú, Chino, últimamente que has andado... Chino, tú deberías de ir, tú sí deberías de ir. No, porque si voy se caen los ratings, no. No, no pasa nada. No, no pasa nada. Sí, sirve que te conviene, así, así decimos, no, pues es que cuando el chiste... Sirve que te traemos de regreso. Y te pagan más y tú sabes, deberían... Que van el impacto de tu ausencia. Además, yo que tú... Cálanos. Yo que tú dejaría de venir para que se cayeran los ratings y así tú cobrar más. Sí, sí, sí. Deja de venir. Yo que tú renunciara para que ellos sintieran, ¿verdad? El contrapeso. Que ellos sintieran el contrapeso, Chino. A lo mejor el lunes no vengo. Sí, sí, sí. No, cálale un mes. Toda la semana. Un día no va a tener impacto, ¿no? Un mes, un mes, cálale un mes. Sí, sí, sí. No puedo hacerles eso. Haz falta. No, sí, háznoslo. Haz falta. Deja que te extrañemos, ándale. No les quiero hacer eso. ¡No, no pasa nada! Estábamos capacitados para los golpes fuertes de la vida, Chino. Sí, sí, sí. Tú, Aldo. Tú, neta, Aldo. Apenas vienen del sufrimiento que se nos fue el Chapis. Luego me voy yo. No, señor. ¡No, hombre! No, no pasa nada. Ya aguantamos ese y creen que ya estamos capacitados, Chino. La cara está ahí. Ya estábamos bien, tío. De una vez. La verdad, yo quiero mucho al Chapis, pero así que digas, hizo falta un día, no. Sí, hizo. ¡Ay! ¡Cuándo, perra, señor! Cosas sin falta. Es como si el Chino se fuera, obviamente, iba a hacer falta. Sí, claro. Pues el Chino, yo creo que sí va a hacer un poquito más falta que el Chapis. Sí, va a ser poquillo. Un poquitillo. Sí. Sí. Así nomás. Bueno, ahorita regresamos con Notiche, vale, que hay mucha noticia que vamos a platicar ahorita al regresar. Entre otras cosas, señor Lode, el Dalai Lama, que lo traen como puerco en chunde ahorita, por andar, que le chupara la lengua a un niño, vale. ¿Qué asco? ¿Qué feo tu hueso da? Ay, no. Ya se me disculpó, pero una disculpa. ¿Ya pa' qué, güeyes? Bien pedorra, la mera verdad. Ahorita regresamos. Don Cheto CNN tiembla al escucharnos. Jorge Ramos siente pasos en la azotea. Y ni los reporteros de Reuters están tan informados. Prepárense para ir al lugar de los hechos a recibir la información más precisa. Bueno, no sé si aquí la va a recibir, pero hacemos lo que se puede. Bienvenidos a Notiche. Señores, buenos días. Buenas, tengan todos ustedes en este 10 de abril, el lunes. Buenos días. Lunesito lindo. Ayer, jueves, domingos de resurrección. Estaba medio vaciadas las calles, ¿no? No, ni tanto. ¿Todo el mundo sabe la playa o el... Bueno, pues, pero yo digo las calles, las calles. Yo me fui a ver Mario y ahí estaban todos. Sí. Estaba llena las... La de Mario Bros. Mario Bros. La movie. No, hombre, estaba lleno el cine. Sí. Qué bonito que vayan al cine. Me encontré el de Tony Steyers. Allá andaba con su familia. ¿Qué? Un amigo de mis hijos también fue a verla. Sí. Toda la familia. No, pues, como no conozco a Mario, pues, no importa a mí muy bien ni su vida ni su obra. Esas son las conversaciones que sí le interesan al chino. Puede morir quien sea. Él no siente ninguna sensibilidad. Ah, pero no fuera Mario Bros. Pero no se vaya a encontrar a Tony Steyers o alguien que le puede sacar provecho. Y esas conversaciones sí le interesan. Esas conversaciones sí le interesan. Esas son pláticas. Sí le llaman la atención. No, porque yo fui a ver Mario Bros. Está chida la movie. No, la voy a recomendar para ver las películas. Órale, viernes. Falta cuatro días. Señor, bienvenido. Me acompaña a Giselle. Oye, ¿por qué vienes tú enseñando pierna ahora? Ay, porque está bien caliente. Ah, fíjate, que ya empezó a ser calucida. Sí, ahí el perro calorón. Dije, hoy no me voy a estar. Enseñando un piernón loco. Ella es Giselle Brab. Fíjate, ¿te puede decir una cosa? Sí, señor. Tienes piernas grandes. Tú eres de piernas piernuda. Sí. Mira tú. Sí. Mi mamá es piernuda y mi papá también. Sí. Qué bueno. Dichoso el árbol. Él me acompaña, señores. Un comunicador en toda la palabra. Pues no más lo que es. No más lo que es. Gracias. No, pero sí, pues, no digo ni quién es. Un comunicador. Una persona que estudió. Gracias, señor. Para comunicar bien y que es una persona empática. Así es. Gracias, Chino, por estar con nosotros. ¡Ay, señor! Si alguien no comunica y no es empático y no estudió, es él. Bueno, pero tiene algo ahí. No tiene nada. ¿Estudié? ¿Isaí? Aquí. No te creas, vale. ¿Isaí García Solís? En los controles. Ay, 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 ay. Súbale allí para ver los errores. Ay, 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 ay. ¿Quién está en los controles? No puede, Chucky, no puede. ¿A Chucky? Nancy, no quería, no quería. Entonces, ¿qué güey estaba haciendo aquí si no quería? No quería. Nancy, acá Chucky, acá la vecina de Nortea 2. Ay, 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 ay. Vamos con música. Vamos a sacar la vienda. No, 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 no. Mejor no. Bien, Nancy, te felicitamos. Vas a ver que te va a salir muy bien. No más no sudis. Ya, hay un sudor corre por su... La Ferrari de maestra. Ya está la vienda. No, no. Gente, la vida, uno tiene que tener mucho cuidado con lo que le pide a la vida. Tiene uno que ser exactamente, se tiene que expresar ante la vida y ser preciso y conciso ante la vida. ¿Por qué? Porque la vida te lo va a dar. Pero por eso tienes que ser preciso en lo que pides. ¿Cuál era el sueño de la Ferrari? Yo quería ser maestra. ¿Eres maestra? Eso es verdad. ¿Eseñas a las muchachas a operar? O sea, tú deberías haber dicho, quiero ser maestra de niños así. Tú nomás dices, quiero ser maestra. ¡Chazam! 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 Y maestra albañil. Aquí, 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 aquí aprende. Como quiera. Por eso hay que ser precisos con lo que queremos, vale. Sí, ¿verdad? ¿Tú cuál? ¿Qué le has pedido a la vida, Chino? Una viejita millonaria. Ah, ¿qué? Y te mandaba un cheto. Pero ni una ni otra no, porque pues... Bueno, ahí te va. Pero fíjate que ahí, por ejemplo, no eres conciso con tu sueño. Sí, sí. Porque a lo mejor un día vas a salir tú de la tienda y una señora te va a decir hi, hi. Te va a saludar. Ahí ya pasó tu viejita millonaria. Y a lo mejor sí. Tú nada más pediste y conocer a una viejita millonaria. Tú no... Por eso tienes que ser preciso con lo que quieres. Quiero conocer a una viejita millonaria. Que me deje su herencia. Que se enamore de mí, que tenga yo un que ver con ella y que después me mantenga. No tengo hijos. Esa es mi herencia para ti y para tus dientos. No, nomás digas conocer a una millonaria, porque a lo mejor la vas a conocer en la tele. Ay, está el error. Está el error. Sí. Como quiera que sea, bienvenidos a Notiche. ¡Oye, Notiche! Siso, 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 Viral. El Dalai Lama besa a un niño en la lengua. Ay, 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 ay. ¿Cómo ayudarlo al Dalai Lama, me? Ahorita les platico porque ya pidió disculpas, pero unas disculpas bien, bien X. Como las del chino. Como las del chino. Ya, Torri, Torri, ya, Torri. Torri. Así que disculpas el chino. En vez de decir, no, quiero ofrecer una disculpa por algunas cosas que se malinterpretan. ¡Ya, Torri, Torri, ya, ya, Torri, Torri, Torri! ¿Qué va a pedir disculpas? Torri, dice Torri. Torri, ya, Torri, ya, Torri, ya, Torri, ya, Torri, ya, Torri, ya, Torri, ya. ¿De qué voy a pedir disculpas? Torri, ya. ¡Uh, Torri, Torri, pues, Torri, pues! Así se dice, Torri, pues, disculpas. Se enoja contigo aparte. ¡Uh, ya, está bien, pues, ya no voy a decir nada, Torri, Torri. Torri, uh, Torri. Torri, porque aquí no, Torri, uh, Torri. ¡Uh, Torri! Así que, Torri, 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 corazón. ¡También! Tiroteo centro comercial deja personas heridas. Les tengo todos los detalles. Otro tiroteo viejón. Ahí están sus armas. ¡También! Está practicando. ¡Ah, chingió! ¡No la pongas nerviosa, señor! Aunque la voy a poner nerviosa, para que sienta el rigor. Sobre si eres... Dos presos se fugan de... Ahora sí que de la cárcel. Y llegan a un I-Hop. ¡Le tengo los detalles! Y pasó aquí en Estados Unidos. A gusto, a comer a gusto. A comer a gusto. ¡Eso, eso! ¿Saben qué pasó con los presos cuando llegó la policía por ellos? Los agarran y con la mano... Y el vato nomás asustaron la mano y dijeron... ¡Torri, Torri! ¡Torri! Y ya se fueron. ¡En los deportes! ¡El señor Agapito Padilla! Mucho de qué darse y mucho de qué hablar, señores. Las victorias de la América. El clásico... Bueno, no el clásico. El Barcelona, que ya se anda coronando campeón. Y el Real Madrid, una... Dímis y diretes, porque Federico Valverde, el pajarito, le dio un guamazo en el ojo al del otro equipo. Porque le dijo algo de su hijo, ¿vale? No manches. Es que también. Y el vato todavía va y ya lo van a... A lo mejor hasta lo arrestan a Valverde por agresión. ¿Tanto así? Sí, ya, ya, ya. La policía ya se tiene que encargar de eso. ¡Y en los espectáculos! Un día después del cumpleaños de Joan Sebastián, murió su hijo Julián, también hijo de Maribel Guardia, a los 28 años. Peso Pluma se presentó casi tres horas tarde en su concierto en California. Dicen que por Alcolor Something no se podía ni subir al escenario. Primero debemos... ¡Ya basta, tiktokeros! ¡Se hace viral que Clara Chí es hombre! ¡Dejen de inventarle! ¡Tengo los detalles! ¡Comenzamos! ¡Esto! ¡Esto! ¡Esto es Notichet! ¡Buenos días, señor! ¡Qué fuerte! ¿Qué te iba a decir? ¡Clara Chí no es hombre! ¿No has visto las fotos de la morra? Ya sé que no es hombre, señor, pero es lo que todo... Todo el mundo me está mandando la nota de... ¡Sí, es cierto! ¡Sí, es cierto! ¡Por favor, señores! Hay unas fotos de Piqué así como empierrado con un vato así como... ¡Dejen de inventar! Se pasan. Siempre lo ha tratado de... A lo mejor si era vato. ¿Quién sabe? No era vato. ¿No? Al rato lo platicamos. Comenzamos. A ver, lo de peso pluma, ¿te costa? A mí me dijeron que empezó a las diez y media de la noche. ¿Me costa? ¿Costa? No. ¡Consta! ¿Te consta? ¡Consta! 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 Sí me consta que se presentó tres horas tarde. Y dije, dicen que por alcohol... Yo no estoy diciendo. Yo estoy diciendo. Ah, bueno. Porque ya ves, vale. Escuche nuestro... Escuche mis palabras. Dicen que por alcohol or something no se podía subir al escenario. Dicen. No digo. Yo estoy asegurando. Ahorita te voy a decir una cosa. Guau. Si vas a ir a Coachella el fin de semana... Sí. ...por el amor de Dios te pido, no vayas a llevar el traje de Chabelo, vale. Con tu traje de Chabelo, bien feo el güey. Ya tiene su... Voy en honor a don Javier. Voy a empezar con la noticia, vale, Iren. La siguiente noticia de NET News. Está bien fea, vale. Está bien fea. Porque, Iren, todo resulta de que el Dalai Lama, pues, ahí estaba en una... En una... Pues, ahí estaba, ¿verdad? Podría decir quién es Dalai Lama para los que no... El Dalai Lama, ¿sabes quién es el Dalai Lama, vale? El Dalai Lama. El Dalai Lama ya pidió disculpas de lo que... Después de que el video se difundió besando a este niño en los labios. Vendría siendo como un sacerdote para... O sea, es como que la figura más representante del... Sí, del... Del líder tibetal, ¿verdad? Del tibetal, ¿verdad? Del tibetal, ¿verdad? Del tibetal, ¿verdad? Del tibetal, ¿verdad? Supremo dirigente espiritual y político del tibetal. Del tibetal. A través de comunicado en sitio oficial, el líder espiritual tibetal dijo que lamenta el incidente y que consideró como un acto de broma inocente. Pero ahí te va. Él no lo escribió. Lo escribió la raza que anda con él. Su comunicado, su equipo, claro. Su santidad desea disculparse con el niño y la familia, así como con sus muchos amigos en todo el mundo, por el daño que sus palabras pudieran haber causado. No, a ojo aquí. Señores del tibet, no hubo palabras que causaron daño. Fueron acciones. No, no confundamos. El hecho ocurrió en este evento público en febrero en el templo de Tsunga, ¿en qué? En Darkensadondi, la India, donde vive el exlíder exiliado de 87 años de edad. El Dalai Lama estaba escuchando preguntas del público cuando un niño preguntó si podría abrazarlo. Y el Dalai Lama dijo, ven para acá. Lo invitó a la plataforma donde estaba sentado porque el niño dijo que no hay hogio. Bueno, le dijo edad. Bueno, pues no le dijo en inglés, pero le dijo algo así, ¿verdad? Y entonces ya lo señaló en la mejilla. El niño le dio un beso en la mejilla. Hasta ahí va todavía más o menos la cosa. Pero el Dalai Lama le dijo al niño, bésame los labios y saca la lengua. Y también le dice como, chupa, le dice, chupa mi lengua. Ay, no puede ser. Sí, neta, neta. Y el morrillo se ve como sacado, ¿de dónde da? Sí. Y entonces el niño saca la lengua porque él como que el niño interpretó que, a ver, saca tu lengua también. No, 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 sacó la lengua. Y la raza se empezó a reír. Y luego ya le dijo, chupa mi lengua. Y se juntaron ahí lengua a lengua. Hay que comentar, don Cheto, hay que comentar algo. El video o el evento ocurrió en la tercera semana de febrero, hace más de un mes. La cuestión es que el video se hizo viral en recientes días. No es un evento que acaba de ocurrir. Hace más de un mes que ocurrió este hecho. Y la cuestión es esta, que también hay que comentarlo. Ojo, que mis palabras no son una justificación, solamente estoy diciendo hechos. La gente que estaba en el evento, que son fanáticos de Dalai Lama, nadie de ellos se quejó. Quien empezó a hacerlo viral es la gente que lo vio, el video, más de un mes después. La gente que estaba en el evento, los papás o el niño, ni hicieron ningún problema, ningún pedo, discúlpeme, de que esto haya ocurrido. Fue quien lo hizo viral más de un mes más tarde. El comunicado del Dalai Lama dice, su santidad suele bromear con la gente que conoce de manera nocente y juguetona. Incluso en público frente a las cámaras. El Dalai Lama vive ahí en Dharamsala, desde que yo del Tibbet, después de cuando lo del lanzamiento contra China en los sesentas, y resulta que India considera el Tibbet como parte de China, aunque acepta que vivan ahí exiliados los tibetanos. Es común, el Tibbet es como un país que anda ahí volando, entre si es de China o si es de la India. De hecho, en este momento, señores, acaba de publicar otra vez en su cuenta, arroba Dalai Lama, oficial, un nuevo comunicado que dice, Torri, Torri, pues ya, Torri, Torri, ya, Torri. Es que acaba de publicar el Dalai Lama, haciendo su Torri como el chino. Adelante, dice el bravo. Qué grotesco, la verdad. La neta, esas disculpas yo no las acepto, viejo. No sé, como sociedad se me hace grotesco. Oiga, este iba a dar una noticia, viejo, pero hay un breaking news también en estos momentos, pero voy a decir la primera rapidito. Hubo un tiroteo en Delaware, tres personas resultaron heridas, se registró en un centro comercial de las afueras de Wilmington el sábado por la noche. Esto sucedió como a las 6.43, donde la policía estatal de Delaware fue enviada a Christiana Mall por un tiroteo reportado en la entrada del patio de comidas, donde ubicaron a tres víctimas con heridas de bala, según el comunicado oficial. Las víctimas fueron trasladadas a hospitales de la zona y se encuentran ya en estos momentos en condición estable. Otras cinco personas que sufrieron varias lesiones no relacionadas con disparos durante el incidente también fueron reportados a hospitales del área para recibir tratamiento médico. Están trabajando para identificar a los sospechosos, eso fue lo que se dio. Mientras tanto, en otra noticia, señor, hay varios heridos tras un tiroteo en Louisville, Kentucky. Eso es lo que se acaba de anunciar recientemente. La policía informó que respondió a un atacante en vivo esta mañana. El tiroteo dejó al menos seis heridos, incluido a un agente de policía en el centro de Louisville, Kentucky. Según información, tuvo un intercambio de disparos entre el atacante y la policía durante este incidente. Mientras tanto, dicen que el atacante fue dado de baja. Entonces, tiroteo tras tiroteo, viejón. No sé qué está sucediendo. ¿A dónde vamos a parar? ¿A dónde vamos a parar? Claro, vale, como quiera que sea. Ah, contigo, chino, adelante. Sorry, sorry. ¿Sorri de qué? ¿Por qué piensan que hice yo? ¿Qué digo eso? Yo no digo eso. Dale, pues. Cuando, cuando, tú, en realidad tú nunca dices sorry, nomás porque la raza como que te orillamos a que digas, pero no, nunca es, nunca es, este, de que tú digas, ¿sabes qué? Creo que sí voy a decir sorry. ¿De corazón? Adelante. Pues cuando menos que así lo voy a decir, ¿no? Sí, de lo cual te nazca. Si no, también nosotros no debemos estarlo orillando, si no, querí, vale. Adelante, chino. Vámonos hasta Virginia, y es que dos presos de una cárcel en Virginia usaron herramienta rudimentaria para escaparse e irse al IHOP. Las autoridades detectaron la fuga de dos hombres, uno de 37 y otro de 43 años, cuando se realizó un conteo rutinario de los presos en la cárcel de Newport News. Aquí dice que así se llama la cárcel. ¿Newport News? Newport News, ya. Eso fue lunes por la noche. Empezaron a investigar, vieron que, escuche bien, con un cepillo de dientes y un objeto metálico, abrieron un hueco en la pared. Así lo declararon después de escapar de su celda. Treparon una muralla que rodea la prisión y salieron libres. Las autoridades pidieron ayuda a la ciudadanía para ayudar a los prófugos. Y bueno, pues los encontraron en un restaurante IHOP en la ciudad de Hampton. Estaban ahí muy a gusto. Obviamente los de la IHOP llamaron a la policía, llegaron y los volvieron a agarrar. La policía ratifica que es muy importante que la gente cuando vea algo sospechoso llama a la policía. En este caso así fue. Y bueno, no pasó a mayores. Estaban desayunando bien a gusto. Y bueno, pues para buena suerte los agarraron luego, luego. Pero ya saben, yo no creo que... ¿Usted cree que nada más haya sido maldad? Son de esa gente que ya está adentro y pues... Ay, vamos a escapar, nos vemos a la IHOP. Porque si yo me escapo, lo que menos quiero es ir a un IHOP. Vámonos, fuga, que no me... Sí, a lo mejor ya... ¿Quién sé qué pensarían esos vatos, no? A lo mejor se escaparon, escaparon. Dijeron, les traigo un perro a embrajal. Hay que llegar a la IHOP. Órale, vamos a llegar un ratillo y ahí pues los atoraron, ¿no? Imagina lo que buscas después de estar ahí atragando maruchan allá todo el día. Uno de los presos estaba acusado de fraude con tarjetas de crédito, falsificación de documentos, robo y violación de libertad vigilada. Newport News es una ciudad en Virginia. En Virginia, pues ahí está la cárcel, sigue. La cárcel. Ahora va a estar muy chafón a la cárcel, sigue, para que se hagan, se ha escapado así nomás. Sí, en la raza no se escapa tanto de las cárceles. Es que es lo sorprendente, aquí en Estados Unidos, todos dijeron, bueno, pasó en México, donde todavía es más creíble, pero acá... Tengo una noticia, pero está bien fuerte y vale, es como un acabamiento del mundo, pero yo recomiendo discreción. A ver, ¿qué? Ok, pero Kosti, pero Kosti, que estoy diciendo que recomiendo discreción. Sí. Si usted es así como que amante de los animales y... Ay, no empiece. Uy, y se va al baño. Mejor no la digo, mejor no la digo, porque ¿cómo ven? Sí, dígala. Pero necesito discreción total, porque es muy fuerte, pero la cosa es de que se debe saber, ¿ves? Porque salió en todos los noticieros. ¿Qué? Ok, les va. Si usted es... ¿Defensor de los animales? Sí, está difícil esta noticia, que es un maltrato animal, pero sexual. ¿De quién? Oh, sí lo vi. ¿Sí o no? Acabamiento del mundo, señores. Pusirín. Por las barbas del rebozo de la virgen. Qué viejo. Resulta que esta morra, de 19 años, tenía sexo con su perro. No es cierto. Todo sucedió de que esta morra de Mississippi, en John Mississippi, subió el video a alguna de esas páginas coloradas. Y ya alguien lo vio, de esa raza que le gusta ver, y dijo, ah, esa morra es la Denise, esa morra es la Denise, esa morra es la Denise, esa vive aquí. Es de aquí. O sea, un vato de ahí, del mismo pueblo, la vio en el celular, en el... En la página no por. Y entonces le empezó a soñar a los camaradas, ir a la Denise, con su perro, el perro que sale a pasear, ay, ay, ay. Y entonces, pues, de alguna manera había una comodia ahí, y no me pregunten cómo. Qué asco, güey. Pa' qué tener sexo con el perro, ¿verdad? Con el perro que resultó que era un perro. Bueno, como quiera que sea. Entonces, pues, no faltó que envió el video de cuando se empezó a rolar ahí entre la raza del pueblo, y que de volada le hablan a la policía. No, pues, mira, es que se me hace que esto es más trato animal. Y ella estaba muy campante y en su casa, muy garante, y cuando le llegó la placa. ¿Qué? Miranda Arrest, ¿quién sabe qué, güey? Le leyó los Miranda Arrest y se la llevaron. El policía que arrestó dijo, tengo 17 años de policía, es uno de los casos más inquietantes que he investigado, ya que la chica fue detenida. Qué asco. Hace cinco días, después de que se investigó, que hay un video donde abusan sexualmente al perro, y está condenada, está condenada, bueno, enfrenta cargos por relaciones sexuales antinaturales y crueldad grabada con un animal. Puede pasar, si es que no la libra, hasta 10 años en prisión. Vija puerca, neta. Ella agarró un abogado y están peleando la carta de, fui presionada para grabarme. Pero según la raza que ha visto el video, a ojo aquí, no lo tengo, ni me interesa, ni lo voy a ver, ni nada, para que no empiece y contrarle el video, porque si son. Ir a Chino, ya había mandado mensaje, ir a role el video, ir a qué pasó, pues vale. No se ve que hay alguien grabando. Se ve que está ahí la cámara. Armado, pues. Armado, pues. Armado, armado, ajá. Entonces, quién sabe, vale. Quién sabe. La onda es de que mucha gente ya se aguitó y, de hecho, la morra se tuvo que mover a otro lugar, porque fue amenazada por realizar el video de gente de ahí mismo de la ciudad. ¿Qué cerda, neta? Oiga, ¿puedo comentar algo? Sí, señor. Digo, ya acabé. Ok, ¿ya acabó? Chirrin, chin, chin. Adelante, es ahí. Me estaba comentando gente que vive en Virginia que la nota que dio el chino pasó el 22 de marzo. Uy, sorry, 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 pues, sorry. O sea, estamos a 10 de abril. A ver. Pero tres semanas. Tres semanas. Pido la palabra. Sí. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Porque no podemos hablar de la del Dalai Lama, que también fue hace un mes. Sí, pero la de Dalai Lama se hizo viral recientemente. Está en Los Ángeles Time. Aquí está Los Ángeles Time y ahí está la fecha de hoy. También la de la muchacha con el perro fue el 5 de abril. Entonces échale la culpa a Los Ángeles Time. A cinco días. No le hagas. La arrasan más por tirarle a mi chinito. Ya todo lo que hace está mal. Ay, mi chinito. Señor, usted es el que empieza. Bueno, yo no. Yo no empiezo. Si alguien le dice la primera vez, es usted. No, es que si eres de marzo. A ver. No, no, está en Los Ángeles Time. Aquí está. Nomás voy a buscar. Pero dice ahí, Ángeles Tais, march tú en ISEQ. No, no, no. Aquí está. Está bien, ya la dijiste tú, buchida. De todos modos, chino. Está bien, hombre. Regresamos. Tú nomás, di. ¡Toddy! 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 Regresamos con los deportes. No le gusta que le digan a Gapito. Iba a ser futbolista, pero se fregó la rodilla. Pasó por el tráiler, pero lo suyo, lo suyo, es ser jefe de escritorio y dar aquí los deportes. Con ustedes, Tito Padilla, en Doncheto al aire. Mister Agapit Padilla, canto de office, canto de office, ¿cómo estamos, Tito? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Feliz inicio de semana, Doncheto. Muy bien, ¿cómo les da a ustedes todos por allá después del domingo de resurrección? ¿Resucitaron o qué? Fíjate que anduve bien, yo, fíjate que anduve normalón, normalón, el domingo de resurrección. Gracias a la carcería de los compadres que me mandó un charolón de carne. No. Bien de aquella, así dije, la haré, no la haré, dije, ay, Diosito, no se va a agüitar, ¿verdad? ¿Cómo estamos, Tito Padilla? Muy bien, Doncheto, mire, antes de empezar con el fútbol, que casi de aquí no se habla en el fútbol, pero vamos a empezar ahora con los play-ins. Ya tenemos a los que están en un, vamos a ponerle así, para que se entiendan, un repechaje para poder entrar a los play-ins de la NBA. Los Pelícanos se medirán al Thunder, también los Lakers se medirán al Minnesota. Aunque usted no lo cree, Lakers y los Chicago Bulls, dos de los más grandes equipos de la historia, pues están en una repecha para poder entrar ya a los play-ins directos, se llama play-in. Los Raptors se medirán a los Bulls de Chicago y el Kid de Miami a los halcones. Así es como se jugarán, esto que le llaman play-in, para poder entrar al play-ins off. ¿Qué le parece, Doncheto? Ok. Oye, Zagapo, ¿qué te voy a decir? Vamos a los resultados de la Liga MX y todo lo que sucedió, desde el falso mediúmetro, desde el gol de Thiago Volpi, desde todo lo que dio. Los Pumas resucitaron. La resurrección de los Pumas con Mohamed y familia. ¿Cómo andamos ahí, Tito? No, hombre, arrancó el pasado viernes, donde los Diablos Rojos fueron de visita a la Angelópolis, le ganan dos goles por uno los Diablos a los Camoteros del Puebla, otro que gana también de visitante, son los Gallos Blancos, dos goles por uno a Cholocintes de Tijuana. Ya el día sábado, Chivas, ¿eh? Chivas ya en los últimos minutos le gana uno por cero a, este, en Rennes de Cacta, y ya está y asegura repechaje. Cero a cero entre Cruz Azul y León, dos goles por uno, aunque usted no lo crea, prenda, focos, amarillos, rojos, negros, morados. Mazatlán le gana de visita a los Tigres, dos goles por uno, y provocan ya el despido del Chima y le dicen hola a Ciboldi, don Cheto. Así está la situación. Allá en los Tigres, ¿eh? ¿Se acuerdan de Robert Dan Ciboldi? ¡Qué arquerazo era Ciboldi! ¡Qué arquerazo! Oye, Tito, pues si el Chima Ruiz, fíjate que, hombre, no se le dieron las cosas al Chima, me... ¿No crees que harían la camita a los jugadores? Porque, pues, no sé, don Cheto, o sea, yo voy a esperar antes de todo, porque me gusta ponernos, no hablar con el periódico, bajar el brazo, sino que pienso que le hicieron mucho en la cama, o sea, ¿cómo vas a cambiar de correr como un Ferrari y andar como en un Volkswagen? O sea, o no querían a Chima Ruiz, o no sé qué es lo que pasó, pero va a Ciboldi y empieza a jugar bien. ¿Fue seleccionado nacional el Chima Ruiz, sí, verdad? Sí, don Cheto, sí. Sí, ¿verdad? ¿Cuando jugaba en Chivas o cuando jugaba en Tigres? Cuando jugaba en Chivas. Yo me recuerdo que jugaba en Chivas. Oye, Tito, el América también 2-1 al Super Líder, le pegó y andan que no caben los azucremas. De por sí. Dos nules por uno, le gana exactamente con la blanca Monterrey, don Cheto, y ya lo dijo usted y lo dijo el chino. A ver, ¿qué? Porque en América son insoportables cuando gana en América. No los aguantas todo el día. El día están dando lata. ¿Y qué más? Perdón, los americanos, pero sí son bien insoportables, hijos. Pero viene el portero, el chavillo este que tiene esta historia. Sí, está bien que le dieron un chan quebrada. Quebrada. A mí otro humor también se me hacía bueno, nomás quería decirle curiosamente y le metí a muchos goles. ¿Qué más hizo? Curiosamente. Ya lo dijo usted, el chino restauró el tercer día, los Pumas vienen de atrás, perdiando con un gol muy tempranero de San Luis al minuto dos, y vienen y ganan tres goles por uno ahí en su casa. Cuatro goles por uno le meten los tusos del Pachuca a los Santos. Andan mal los Santos. Sí, mantras, de verdad. Y con esto también Pachuca amarra ya a Repesca, ya está en Repesca asegurada. Empate entre Chua Juárez, uno a uno, y los zorros del Atlas, don Cheto. Aunque usted no lo crea, y para usted a ver al chino, el chino se va a poner feliz, ¿por qué? Porque sus Pumas están a tres puntos del repechaje. Lo dijo el chino la semana pasada. Fíjate. A un punto. Te dije, si ganan uno o dos al hilo, ya está Pumas a tres puntos del repechaje. Pues es que mira, la Liga de México es, es que es favor, ahora sí que. Pero ya se va al repechaje, ¿no, Tito? Ya, el último no del repechaje. Es la última del repechaje, pero de todos modos, mire, el doceavo es el San Luis y tiene quince puntos, Pumas está en quinceavo y tiene catorce, o sea, un punto. Quedan, ¿qué? Tres jornadas. Para asegurar, para asegurar el chino, o sea, tres puntos para asegurar, o sea, si ganan uno y empatan otro, chino, tus Pumas estarían en la repesca. Bueno, vamos a ver qué. También está Atlas y está Jaguares, pero... No, sí, sí, vienen, vienen muchas. Incluso también todos los ejercicios de Tijuana serían seis, serían dieciocho. Sí, también. El problema es que Pumas va contra Toluca, luego América y luego Monterrey. No, pues, guau. Fíjate que Querétaro, mi respeto a los de Querétaro, que están en la posición número nueve, porque se la han rifado con muy poco apoyo del público y de todo, y ahí siguen todos modándolo. Han jugado hasta con esta, va más gente a una promoción del chino que el estadio, vale. Oye, Tito, Padilla, nomás para terminar, porque ya que nuestra mía le ha hecho que nos está haciendo señas, ya llegó a las autoridades el caso del pajarito Valverde que le dio un guamazo en el ojo a un jugador del Villarreal, pero ahí les va el chisme. No, 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 fue al abanderado, Cheto. No. El abanderado le pegó, el abanderado le pega. ¿Cuál le está diciendo usted? No, el de Valverde, el del partido del Real Madrid. No, el del Real Madrid, que perdió tres goles por uno, por dos, sí, tiene razón, sí, sí, disculpeme. Sí, le dio un guamazo a un jugador. El Villarreal. Entonces el vato del Villarreal salió con el ojo así medio moradillo un poquillo y la raza empezó, no, pues de que, de que Fede Valverde le dio a Baena un golpe y qué saque, pero se dice que Baena, porque está teniendo un embarazo peligroso la esposa y que le dijo así como algo, así como vas, quién sabe qué, pero lo que no vas a ver va a ser a tu hijo, como que se le fue y va a morir el morro. Y esto el vato se la contuvo y fue y le dio un guamazo. Y ahora el vato, si es que esto fue cierto, pero si fue cierto, el vato tiró la Barbie, el del Villarreal tiró la Barbie. Si esto fue cierto, no está para que vaya y le diga a las autoridades, me agredió, me pegó. No. Si le dijo eso, hasta barato le salió al vato. No, y lo que pasa en la cancha, en la cancha, como todos sabemos, también en el vestidor muchos se han... Mira, tengo las palabras exactas que según le dijo, se le acercó y le dijo, llora ahora que tú y Huck no van a ser. No, qué mala leche, qué mala leche. Qué feo eso. Y dice que el vato entró al vestidor y que le dijo, ahora, ¿qué le dijiste sobre mi hijo y bolas que le suelta el guamazo en el puro ojo? Está gacho, si jale, está gacho, si jale. Pero es que para qué tocar pues las cosas familiares. No, no se dice, si jale, no se dice, Tito Padilla. Muchas gracias por estar con nosotros. Tito, regresamos con los espectáculos de Seigar César Solís. Yo les adelanto que el Instagram de Tito es arroba Tito Padilla 74, todos juntos, sin espacios, Tito Padilla 74, sígalo. Y seguimos escuchando a Don Cheto. Si hablamos de gritos, exageraciones, pleitos, chismes, rumores y comentarios sin confirmar, estaríamos escribiendo el siguiente segmento, aunque el día que solo dice información confirmada. Los espectáculos con Zahid García en Don Cheto al aire. Oye, 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 que Luis Malagón es de Zamora, Michoacán, el portero de la América, deja mandar un mensaje y seguirlo. Ay, ahora sí ya le conviene. No, quiero felicitarlo nomás, decirle, vale, poco eres de Zamora, qué chulada, y no soy americanista yo, pero. Le va a preguntar ¿de quién eres? Amor Hidalgo. ¿De quién eres? ¿De quién eres? ¿Es de Zamora? Zamora de Hidalgo, México. ¿De quién eres? Otro futbolista más de Zamora. Póngale de Kenneris. ¿De Kenneris? Sí. Zahid García Solís. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha aquí en Estados Solinos y más allá de las fronteras. Hay mucha información en los espectáculos. Qué feo chaleco color color No es un chaleco. Surrón, surrada. No es un chaleco, viejo. De hecho, es color mostaza. Cuando voy al Pando Express así agudece color y óvalito. ¡Ay! Señor, es color mostaza, ¿eh? Y no sé escatológico. Ya ahorita, por si hablando de mujeres teniendo relaciones con perros, ahorita ya diciendo que mi chaleco es color ya pues, surrada después de ir al Pando Express. Pando Express. Oye, tú. Qué fuerte. A ver, muy bueno para las cuentas. ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se lo toque a la reina? ¿Qué quiere la chica fresa? Claro, que le batalla. ¿Qué más? Señor. El peso pluma triunfó, el viejón. Triunfó peso pluma en uno de los arrolladores soldouts que ha tenido esta agrupación este fin de semana justamente en California donde se presentó en el Toyota Arena en un espectacular lleno arrollador. Hay que decirlo que peso pluma es uno de los grupos que ha contribuido a ser universal o regional como en su momento lo hizo Grupo Firme. Ahorita peso pluma está triunfando porque no solamente en Estados Unidos y en México sino en un montón de lugares está siendo de los de la música más escuchada. Ya de los más escuchados en el mundo. Fíjate que lo diera. Yo no soy fanático de su música pero sé que le está yendo súper bien. Yo sí, Vale. Aunque fíjate que ese día que vino Ángel Aguilar que lo defendimos yo y Ángel Aguilar del chino curiosamente él me dejó de seguir. No importa de verdad. cero no hard feelings ¿verdad? Pero siento que si le dejó de seguir por eso es porque no yo lo entregué. Es que seguramente le contaron sus allegados en Don Cheto le preguntaron que por qué si no cantas ella haría entonces como la nota parece que ella defendió a peso pluma de nosotros pensó que que el programa la atacó. Pero no le hace tomos a mí me da mucho gusto que el Moro la han sacado así que la han sacado del estadio y que sea de los más escuchados en el mundo. Don Cheto dicen que el concierto del sábado tuvo varios varios altibajos el primero que el público tuvo que esperar tres horas para escucharlo se subió al escenario once quince de la noche los videos comentarios que no son confirmados pero mucha gente que estaba ahí en el concierto el rumor que les llegó es que el muchacho andaba pedo o que andaba high y que estaban esperando a que se le bajara tuvo varios invitados de hecho Edwin Kass vino de invitado al concierto un vato con el que hizo una rola y reggaetonerona también pero Edwin le regresó el favor porque fue peso pluma cantarle al foro solo ahora que se presentó Edwin Kass entonces Edwin le regresó el favor y se presentó en su concierto a ver ahorita la raza no fue a mi me dijo mi compa Dani que empezó a las diez y media pero así me dijo el mensaje que me dijo aquí andando de peso y pluma empezó a las diez y media según porque se decía entre la gente que no servía el micrófono ok lo que no me dijo Daniel es empezó a las diez y media alemán o empezó a las diez y media alemán otro si empezó en tiktok mucha gente estaba subiendo de que chino eres tú no es alemán mire le voy a decir algo cuando hay un telonero el telonero no puede subir al escenario si el artista que va a perseguirle no está listo para entrar y alemán se subió a las diez treinta y cinco y peso pluma a las once quince cuánto habrán pagado por el extra en el venue pues no sé dos días de trabajo porque ya pasaron las doce si pagaron multa no importa porque peso pluma es muy buena para las cuentas que va a pedir la princesa que se la toque la reina que quiere la chica fresa pero así no va una morrita bien buena montada en mi camioneta las radios suenan y suenan pero yo siempre ando alerta me gusta me gusta con eslabón esta perra la de ella jálate Giselle compa que le parece esa morra la que anda bailando sola me gusta para mi bella ella sabe que está buena yo me siento una señora cuando estoy escuchando a ver pues noto ahí le diré que mi playlist mi gusto culposo literal es peso pluma radio a mí me gusta mucho a mí me gusta mucho que más tu cuerpo yo creo que es un es un chavito que ha estado ahí que le está yendo muy bien y que insisto está siendo universal el regional y eso lo aplaudo a mí no me gusta el cierreño no me gusta usted no es cierreño tiene su grupo tiene unos arreglos muy perros peso pluma es una mezcla entre trap y cierreño es una mezcla mucha gente le dice que lo de los trombones y que él sacó los trombones no estoy seguro ahí sí yo tendría mis dudas porque Omar Ruiz sacaba trombones ya desde hace rato te diré pero bueno eso no es el chiste señor a qué hora se acabó el cali a la una de la mañana a la una de la mañana a qué horas tienen que cerrar ahí no a las doce ya no debe de haber nadie en el venue porque si no te cobran otro día once y pico tiene que máximo acabar para las doce ya que no haya nadie pero bueno por otro lado señor Julián Figueroa falleció lo platicamos hace un momento en la mañana falleció la tarde noche de ayer ya hay un parte de médico ya hay un comunicado por parte de los doctores murió de infarto al miocardio fulminante agudo infarto agudo fulminante al miocardio eso fue lo que de lo que falleció según la parte médica no encontraron ninguna sustancia en el cuerpo de Julián ya le hicieron la autopsia y todos los estudios pertinentes y dicen que no hay ningún rastro de violencia no hay ningún rastro de que él haya consumido absolutamente ningún estupefaciente murió de muerte natural eso es lo que dice la parte médica pero además sí también hay que comentarlo en México se puede truquear ese tipo de cosas muy fácil con un billetito la parte médica dice lo que tú quieras un pasón vamos a nuestro segmento ¡ÚNTETE CHINO! yo digo que mejor un pasón pero no quieren decir cuál natural ¿qué te importa? continuamos con Don Cheto si te interesa la compatibilidad con Sagitario sabes que Tauro es buena en la cama y que a Pisis le encanta el drama estos son los horóscopos de la semana con José Isaías en Don Cheto al aire sí señores una hora más de programa esta musiquita quiere decir que ya está con nosotros listo pues Totote nuestro querido amigo José Isaías que nos va a decir qué nos depara qué nos depara la semana según nuestro horóscopo qué bonita luna hemos tenido estos días ¿verdad? ¿cómo estás José Isaías? hola muy buenos días Don Cheto así es muy bonita luna hemos tenido muchos efectos también de la luna tuvimos y claro vamos a ver qué nos depara esta semana para cada signo a ver qué nos dicen los horóscopos Don Cheto oye José Isaías pues ¿por qué no empezamos luego luego a los caballos chaparrita? claro que sí vámonos con el signo de Aries así es empezamos con el signo de Aries para todos mis arianos se acerca una semana muy positiva en cuanto a lo financiero por ahí es posible que te llegue una ayuda una nueva oportunidad laboral o una situación que te brinde cierta estabilidad en el plano económico y también por ahí ariano en cuanto a los vínculos sentimentales se vienen momentos de armonía y buena comunicación así es que Don Cheto para todos mis arianos la cuestión del dinero es una muy buena semana porque vendrán por ahí ayudas que ellos no esperaban Don Cheto bien amigos de Aries le va a venir un parillo ahí que usted no esperaba no sabemos económico pero no lo espere económico nomás puede ser otro tipo de ayudas emocionales o de otro tipo vale bien por los amigos de Aries de todo un poco vamos con Tauro así es continuamos con Tauro puede que hayas pasado por momentos de mucha indecisión de muchas dudas y también por ahí algunas que otras ansiedades estos últimos días pero que crees Tauro los astros te invitan a reflexionar sobre lo que realmente quieres y que tomes una decisión sin miedo desde la intuición y eso sí mucho cuidado con tus pensamientos negativos así es que todos mis Tauros no tengas miedo de tomar decisiones cuando tu intuición te lo está gritando miedo es lo que le falta a esta Tauro miedo es lo que le falta no bien por los de Tauro o sea hay miedo en Tauro en tomar ciertas decisiones no tenga miedo piensa bien las cosas y adelante Géminis así es nos vamos con Géminis es posible que haya una meta o un sueño que has querido cumplir desde hace mucho tiempo pero consideras inalcanzable pero una cosa sí te dicen los astros Géminis recuerda que nada es imposible los obstáculos los ponemos nosotros mismos y es mejor y es más y es necesario que trabajes más en tus objetivos con mayor determinación y confianza para que se logren así es que Géminis no seas tú el que pones esos obstáculos por favor confianza y determinación para los amigos de Géminis usted mismo se pone el pie solo Géminis sola mucho cuidado vamos con cáncer así es nos vamos con cáncer se acercan días de mucha reflexión y meditación es tiempo para pasar más tiempo con tus seres queridos y en los próximos días encontrarás esa solución al problema que tanto te preocupa por ahí se aproximan nuevas oportunidades y es importante que estés abierto en esas oportunidades que se van a presentar así es que cáncer tiempo de meditación y de reflexión reflexión y meditación para las oportunidades venideras amigo de cáncer así es seguimos con el signo de Leo se aproxima un cambio de rumbo laboral y también profesional en los próximos tres meses todas las transformaciones van a ser positivas no tengas miedo Leo todo va a ser a tu beneficio y que crees es fundamental que te aferres a aquellas cosas que te motivan a crecer y seguir en movimiento así es que Leo hay que estar en constante movimiento para que esta energía que vas a hacer crezca y de esta manera se lleven a cabo las cosas que tú quieres siga haciendo las cosas que lo motivan ustedes saben cuáles son amigo amiga de Leo Virgo así es para los Virgo es posible que los próximos días te sientas perdido que no tengas rumbo o qué decisión quieres tomar en los próximos días pero qué crees vienen a partir de media semana viene una energía muy positiva para que esta energía cambie y se empiecen a abrir los caminos una cosa así Virgo no por empezar mal a la semana vas a creer que todos los días que siguen va a estar mal no Virgo cambia esa actitud y no te dejes llevar por la ansiedad de querer controlar todo así es que mis Virgo Don Cheto van a querer controlar todo esta semana si les empezó a ir mal hoy o mañana esos ya los va a desesperar no tranquilo Virgo que conforme vayan pasando los días va a ir cambiando esa energía bien amigos de Virgo sean usted solo ahí empieza a ser negativo no sea negativo dice que las cosas pasen y lo que existe dentro de su control control y lo que no pues no que fluyen las cosas vámonos con el signo de Libra así nos vamos con todos los Libranos es posible que te hayas animado a dar un gran paso o que hayas logrado cambiar algunos viejos hábitos así es que eso sí esta semana Libra no te dejes caer nuevamente en esos hábitos malos que traías no retroceda mejor sigue avanzando y dale vuelta a la hoja esos hábitos esas malas costumbres que traías esta semana empiezan a alejarse de tu vida bien a esta semana hay claridad para los amigos de Libra porque ya se va a ver un poco más clarita la cosa que bueno escorpión así es para todos mis escorpiones es posible que a veces te dejes llevar por el miedo y que esto te haga perder algunas oportunidades que te ofrecen o que te brindan tanto sentimentales como laborales pero puede que esto se aplique tanto ya te dije en tu vida sentimental como tu vida profesional se acercan días esta semana escorpión que te harán reflexionar sobre esto y finalmente te animarás a hacer aquello que tanto deseas entonces escorpión no tengas miedo en lo que te ofrecen en las oportunidades porque esto que tanto deseas empezará a darse esta semana mi querido escorpión escorpión algo que esperaste te va a empezar a dar esta semana Saison ya lo estoy esperando ay 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 sagitario así es nos vamos con sagitario se acerca días muy positivos para la pareja y la familia días de bienestar de estabilidad y de mucha diversión aprovecha una cosa que lo más valioso que tenemos es la familia aprovecha estos momentos para planear nuevos proyectos y cosas laborales entonces todos mis sagitarianos una semana muy tranquila muy familiar muy de pareja pero en esos momentos de tranquilidad debes de aprovechar para planear tus proyectos sagitario sagitario muy tranquilo y toda la cosa pero no se le olvide planear los proyectos que tiene allí en puerta capricornio capricorniano semana que puedes que te sientas estancado que no avanza pero no es así son días donde vas a meditar y a planear no pierdas el tiempo en pensamientos que no te traen nada positivo capricornio ya mejor ponte a actuar deja de nada más planear 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 y postergar algunos planes así es que don Cheto todos mis capricornios es tiempo de actuar le hacen mucho lengabanao capricornio no piense tanto y las acciones hablan más que las palabras actúa acuario para todos mis acuarianos no siempre las cosas salen como tú quieres es posible que hayas sentido esta semana pasada frustración no puedo hacerlo una desesperación que ni tú con ella has podido pero esta semana comienzas a generar una energía muy positiva no te preocupes las cosas van a mejorar eso sí se te recomienda que le bajes al estrés porque ahí es donde acuario puedes dejar de hacer cosas cuando tú estás muy estresado así que don Cheto semana de mucho estrés para acuario bájale y de esta manera tendrás una semana muy favorable bájale al estrés acuario ¿quién es acuario esta? Cindy ¿verdad? sí sí ah mira tú bájale al estrés ¿qué estrés va a traer esta a mí? quién sabe de encontrar una nueva peluca y no se lo vas a comprar cómo te encantan esas pelucas no, no te pelucas ahorita su cabello normal ay manía los traes bien largos compra vitaminas ¿por qué descubre las intimidades? no, no son es que ya el estrés ahorita de acuario es que ya le estamos dando la oportunidad a Nancy y ahí va a haber una rivalidad está bien bueno al menos ya va a haber rivalidad por algo palpable antes nomás se quedaran gordas diokis no pues por favor hombre ya no voy a decir nada mejor vamos a cerrar ya con los horóscopos con el signo de Pisis así es cerramos con mis amigos los pisianos semana para recuperar la motivación que tanto te hace falta date cuenta que estás cayendo en la rutina y en la zona de confort y esto no es nada favorable para ti pisiano mejor aprovecha los próximos días para hacer cosas nuevas y que crees a crecer en todos los aspectos mi querido Pisis bien chino vas a crecer en todos los aspectos vas a hacer cosas nuevas mi querido chino bien portijo ya ve y será que me quiere correr no no te queremos que te quede correr tú estás corriendo solo con tus comentarios aquí nadie te corre el día que tú dejes trabajar aquí tú no digas me corrieron di me corrí yo solo me corrí aquí de aquí la mera neta yo solo me corrí de aquí bueno José Isaías muchas gracias por estar con nosotros queridísimo cuídenseme mucho don Cheto y van a estar ahí en mis facebook posteados estos horoscopos si a alguien se le pasó cuídenseme mucho que Dios me los bendiga y les mando una tormenta de bendiciones igualmente José Isaías un abrazo grande y gracias por estar con nosotros siempre aquí al pendiente al pie del cañón thank you very much y Sinaloa tus redes sociales ¿cuáles son Joseph Asayas? José Isaías es soterista don Cheto todas las redes sociales oh para que lo sigan ahí José Isaías es soterista todas las redes sociales muchas gracias José Isaías y regresamos ¿quién sabe con qué? nos regresamos ¿quién sabe con qué? ah me encanta hacer enojaras ahí vivo para hacer enojaras ahí es mi alimento nomás por eso de hacerlo enojar de allí agarro yo el poder de hacerlo enojar por eso viene a trabajar nomás por eso vengo don Cheto don Cheto un amigo don Cheto don Cheto no no una hora más de Don Cheto al aire feliz lunes ya lunes 10 de abril viejón vamos a irnos con un segmento que siempre es un éxito que siempre lo hemos subestimado por el nombre que le pusimos no el segmento de Big Little Secret que nosotros tenemos la expectativa tenemos la expectativa de que es un secreto pequeño pero termina siendo un cochinero si usted quiere confiarnos cualquier cosa que para usted sea un pequeño secreto o un gran secreto es momento de escribirle a Don Cheto al aire bravo Giselle el chino al aire si soy Said o la chica Ferrari con K o llamarnos al 818-563-1055 para que nos cuente cuál es su Big Little Secret que estoy poniendo un post de mi una foto perrona que encontré acá Sodoma y Gomorra cuánto nos estarán diciendo fuera mi marido ese hombre fuera mi marido ese hombre ahora si de que estoy hablando al traerle el cotorreo ay señor venimos Big Little Secret ah Big Little Secret oh cuéntenos un pequeño secreto de usted eh pues la idea era eso pero salientan uno la idea la idea porque como yo no pienso vale como que yo soy pienso que la luna es de queso literal siento que la luna es de queso yo me me surgió la idea del Little Secret como para contar un pequeño secreto de ustedes que la gente no conocía de ustedes usted es muy ternurita pues como yo muy tiernito como un Little Secret un secreto mío sabes que es un secreto mío que este que por las noches me duermo con una mascarilla de aguacate no sé pequeños secretitos pequeños pero la raza se dejaba venir con unos secretones güey que no caben en una Walmart inesperados inesperados pero si quiero yo salvar la esencia del segmento para que la gente también nos pueda contar un Little Secret de ellos o un pequeño secreto puedes decir tengo un lunar en una nalga pero no te sientes medio así de ay mi secreto vienes no 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 pues yo voy a defender los pequeños secretos yo sé que a estos especialmente a Zahí le encanta el secreto grande y esos secretos de esos no yo me conformo como dijo Sabina me enamoro de todo me conformo con nada yo me conformo con pequeñas cositas también también vale Big Little Secrets o sea secretitos sobre usted que nadie conoce va desde truquitos que se hace o que se ha hecho hay muchas morras que dicen que que sus pechos son naturales y no son me explico son naturales y son naturales y tú no las conoces de antes y dices ah se la creo pero a lo mejor no es cierto ok tú 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 natural Ferrari ay sí señor ¿por qué lloras hermana? no llores pues vale yo quisiera operarme pero no hay dinero no primero rebaja hola no diga nada no primero rebaja pues para que si vale si cuando yo me iba a hacer la manga gástrica que gracias no me le hice este tenía que rebajar primero 30 libras le dije al doctor hijo yo debajo 30 libras y pa' qué perras me la hago exacto eh por ejemplo la neta pues la neta yo rebajo 30 libras y no me ando haciendo la manga y mira la rebajé y no me le hice bueno qué pasó jalémonos Heriberto ya le mandó el suyo no puso no digas mi nombre así que Heriberto yo tengo la manía de robarle las tangas a mis cuñadas eso que nadie sabe qué coquete Heriberto hold on si vamos a hacer el segmento no podemos jugar no criticar ok Pollo Martínez no dijo que no dijéramos su nombre es que anda sick o sea Pollo Martínez dice mi big little secret es que acabo de embarazar a mi tía no yo no yo ya me voy no 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 y hay que ponerle esos domingos morra aquí ¿cómo que vas a embarazar a tu tía? ¿cómo va a embarazar a su tía? bueno cómo así ya sabemos cómo ¿cómo se llama? el pollo para presidente no lo diga el nombre ¿cómo embarazó la tía? le digo perdón le digo ¿cómo embarazó la tía? le digo ¿cómo? no me digas ¿cómo? oye ¿cómo llegó a eso? ¿cómo llegó a eso? ¿qué va a pasar con la familia? ¿de quién va a decir la tía que es el bebé? ¿se van a juntar en algún momento? viejo y luego no piensan que sus niños pueden salir mal genéticamente por andar con su colchineros ¿con colita de puerco? ¿con cola de puerco? ay no yo digo habiendo tanta gente en este momento en la casa un cochinero ahí le va uno ¿con cola de puerco? ¿qué pasó? una amiga dice mi pequeño secreto es que una vez el esposo de mi amiga me agarraba las nachas mientras bailaba con mi amiga y nunca se lo dije porque somos literal como hermanas o sea el esposo de su mejor amiga la pasteleaba pero hasta ahí a ver espérate espérate el esposo ¿cómo la pasteleaba? estaban en un yo pienso que en un baile y estaban bailando y yo pienso que acá la disque la estaba pastelé pastelé ¿pasteleares agarrar la noche? pero ella le ¿she wanted it o no she no wanted it? no she no wanted it no no she wanted it nomás me está diciendo que no le ha dicho a su amiga este es un libro que no está tan sodomo y gomorra a ver ¿verdad? dice don Cheto mire había un vato que se pasó de listo con mi familia no me dice ¿cómo? entonces yo dije ese güey me la va a pagar y estaba viendo cómo pagármela y un día me di cuenta que el vato tenía un garage y ahí lo estaba rentando a una a una gente y yo sabía que ese garage era chueco entonces yo le hablé a la ciudad y le tiré rata que tenía un un garage que no estaba condicionado llegó a la ciudad y pasé por ahí y lo hicieron tumbar todo y eso fue mi venganza buajajajaja no digas mi nombre pero en estos momentos lo que ando manejando es un casado ay hermana en el radio cochinero sodomi gomorra a ver ¿qué más cuenta la señorita? pues dice que ahorita lo que está manejando es un vehículo casado casado ¿y qué tal? automotor que muy bien ¿sí? muy bien el casado pues ya está traqueteadón pues dependí en el casado está traqueteadón pero es que hay dos cosas cuando anda una persona con el casado uno dice pues el casado es él el infiel es él pero por otro lado dicen las mujeres debería de haber sororidad de que si tú sabes que está casado no te metes con él por el rollo de que estás afectando a otra mujer güey de tantos hombres que hay en este planeta tierra fuerza se te va a ir sí pero uno no pero el corazón es tonto el corazón se enamora y ya el corazón dice si yo aquí de aquí soy y bye bye ahí les va mi little big secret este compa ah no digas mi nombre no no lo digas no pues el chito secreto pues como así dice tengo un hijo dice fuera del matrimonio más bien tengo una hija fuera del matrimonio y un mes y es un mes mayor que mi hijo con mi esposa dang that's wrong la bronca es cuando va a seguir ya que lo agarren saco la bronca cuando enfrentar de tengo un tienen un hermanito una hermanita ahí va un sodomazo sodoma y gomorra yo también ahorita que me mandaron sodoma y gomorrazo don cheto ando con dos primas me las ando comiendo no sé por qué no me gusta decir comiendo a mí vale y una ya salió embarazada no sé qué voy a hacer no te preocupes ella sí va a saber qué va a hacer aquí le da una más light dice no vais a decir mi nombre pero una vez que mi esposo no llegó a dormir y me ignoraba las llamadas en la noche él había dejado su camioneta en la casa y de puro coraje salí se la rayé toda se enojó mucho me preguntó quién lo hizo y le dije que yo ni cuenta me di pero hasta el día de hoy ella la rayó sí ella se la rayó no sé pero la dejó toda rayada te acuerdas cuando esta actriz la actriz le rayó la camioneta al patrón sí claro Gaby Rivero Gaby Rivero la maestra de carrusel no manche estaba en un sueño es bailar entonces la sacaron la descalificaron y como ella como que se enojó y a la salida estaba el carro del patrón de nuestro antiguo patrón sí le mandamos un saludo señor Lena y ella pasó y un perro con una llave y salió el patrón y dijo que rayó mi carro y este checaron las cámaras y era la maestra la maestra la maestra Jimena de carrusel rayando carrus malí no oiga dice no digas mi nombre pero tengo que confesar que andaba durante meses arriba de una chava que yo quería que cayera cayó me bajé al agua y olía eso tan mal que no tuvimos intimidad y ya se me quitaron las ganas nomás por el olor vato que dice ay no porque huele feo una chicotota lo dice de corazón no nomás por cotorrear por cotorrear a ver dime mírame los ojos chinos dame tu mano como vatos si tú haces si te pasa lo que le pasaste camarada frenas en seco frenas en seco y das el reversazo o dices tú ay no mi modo it is what it is it is what it is yeah 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 chino chino tú como eres un vato que no reversea una chicotota yo no le creo no vato que reversea vato que reversea una chica más macho alfa dice voy con todos hablando de un vato viejo dice me he comido al esposo de dos de mis primas es un vato eh por andar de habladoras en contra de mi hermana y con eso la vengué ay guau que venganza es un vato y dice me he comido al esposo de dos de mis primas por andar de habladoras en contra de mi hermana y con eso la vengué uy que venganza ya él es gay si y ahí pues también verdad pues ya aprendido la esposa de mi tío hace dos años se puso muy mal los doctores dijeron que la señora ya ya que nos empezáramos a despedir cuando el hijo mayor se acercó ella le confesó que no era hijo de mi tío el hijo mayor de mi tía no era hijo de mi tío y todos nos quedamos con la boca abierta lo peor de todo es que la señora se puso mejor y ahorita anda como sin nada y el hijo madreado y el hijo madreado que no se haya en el mundo mira esta tal son de las que me gustan a mi a ver don Cheto el otro día fui al 7-eleven y compré un rascarrasca y me gané 500 dólares y no le dije a mi marido bien ay que bonito esas son las que quiero y yo le Sodomazo no digas mi nombre pero me ando haciendo lodo con mi prima hermana ella tiene 19 años y yo 35 no manches él anda con una prima hermana colita de puerco le van a salir los niños con colita de puerco colita de puerco al rato que el chiquillo nazca con colita de puerco ándily ándy con changi ándy con changi don Cheto me fui de vacaciones a Dubái y Egipto sin decirle nadie a nadie hasta que empecé a publicar mis fotos todo el mundo me llamaba ¿cómo estás en Dubái? no estoy en Dubái ya llegué Alfredo Martínez que perro esta buena no digas mi nombre mi esposa me engañó dos veces el año pasado según ella la perdoné y andamos bien ahora es muy cariñosa y cambió pero la verdad yo ya no siento nada por ella si estoy con ella fue por mi deseo de venganza ahorita ya me comí a su hermana y a sus dos mejores amigas y voy por la comadre a ver a ver a ver a ver es un vato que va sí 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 y va por la comadre su esposa lo engañó dos veces sí y según ella según ella yo la perdoné sí pero yo la verdad no siento nada por ella solo estoy por vengarme hasta ahorita ya me eché a sus dos hermanas y a sus dos y va por la comadre qué bueno que no te conozco si no hasta yo andaba yo cayendo hijo en tu vista está bien buena también Sodomazo oye mejor hay que ponerle Sodomigo Morra Balí porque dile 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 Sodomazo Sodomazo es que Sodomazo ahí te llegué pues con la retabarga dice ando cenándome un cazao esto es mujer me ando cenando a un cazao Don Cheto no me interesa para nada serio nomás para lo que es siento que él se está enamorando de mí pero yo no solo cuando tengo ganas le llamo y lo tengo cuando yo quiera ay la otra ella muy proud oye que le va a otro Sodomazo dice mi secreto es que hace casi medio año me aventé unas aventuras con una chava de mi trabajo y resulta que salió embarazada pero tiene esposo su marido se daba una idea pero me saqué la bronca diciendo que yo era gay y a ella le dije que estaba confundido total que el bebé desgraciadamente no se logró y hasta la fecha sigo diciendo que soy gay y que estoy por separarme de mi esposa porque ya quiero salir del clóset ojo soy bisexual pero no gay pero mi esposa ya lo sabe si no manches si es un cochinero mi pobre amigo acá no cuando sean así digan Sodomazo porque ir hasta está bien chida son las que a mi me gusta leer no voy a decir su nombre no voy a decir su nombre porque lo puedo descubrir y dice Don Cheto yo de niño aprendí un truco para esconderme el comodín en el pócar y siempre que juego gano porque hago trampa pero nadie sabe el comodín el se lo esconde cuando se lo sabe esconder y le hago la vida este es casi Sodomazo señor casi Sodomazo casi Sodomazo no digas mi nombre me mensajeo desde hace varios tiempos con uno de mis mejores amigos de la infancia siempre platicamos de sexo de como la tenemos nos mandamos fotos etc la cuestión es que la calentura me la bajo con mi esposo pero siempre pienso en el mejor amigo que por cierto tiene una perla en el aquellito un babo un babo un babo o sea se lo baja con su marido pero piense en el amigo ay que fuerte oje ahí le va esta no digas mi nombre pero andaba con la esposa de un amigo duré años con ella incluso mi compa me dejaba dormir hasta en su casa el problema es que ahorita salió embarazada y mi compa es Kikamu oh 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 my god ya le puse que vas a hacer compa y ay 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 estos son de los que me gusta leer a mi a ver salgan con sus de ocheto me hice un tatuaje a los 17 y tengo 31 y mi mamá todavía no sabe ay 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 si usted señora es mamá de John no te jones se llama John el amigo check y le envían ahí porque trae un tatuaje allí como que era ay ahí está otro de los suyos dice yo trabajo manejando maquinaria pesada me enojé con el patrón y le quebré el vidrio con una piedra con la máquina y hasta ahorita todos creen que fue un accidente porque les dije ay se soltó una piedra pero la realidad es que me enojé con él y bolas este está bien fuerte este es uno más a ver don Chetún ya encontré a mi tío que se lo estaba echando un mesero de donde él trabajaba él estaba con mi tía y yo no sabía que a él le gustaba eso entonces yo los encontré y lo tenían ya me dice aquí pues cómo lo tenían no quiero decir cómo era entonces cuando él salió me dijo hey los hombres no rajan y nunca le he dicho a nadie ay qué fuerte mire aquí una morra bueno dice poquitillo dice es que tengo 51 años es una mujer y tengo uno de 30 y es casado la viejona la viejona anda con uno de 30 51 años y se está merendando a uno de 30 ella ese es lo que se le llama el colágeno o cuál es el colágeno colágeno ella está de cugar una mujer grande con un joven no es colágeno y un hombre grande con una joven no es colágeno no es colágeno el colágeno es nomás para las mujeres está bien nomás se usa para las mujeres que colágeno le va a ser uno le va a decir no sé calor dice don Cheto don Cheto ando bien agüitado dice tengo muchos secretos pero uno de ellos es que tengo 28 años y solo he estado con una mujer en toda mi vida y cuando nos juntamos con los compas y empiezan a hablar sus aventuras yo me tengo que inventar unas porque es gay no nomás está con una morra la Ferrari también entonces ay tú qué andas hablando dice no digas mi nombre pero me hice la manga gástrica y nadie sabe todo el mundo piensa que bajé de peso con dieta y realmente me hice el mangón un chiquisazo oh my god mi comadre chiquis esta está leve esta está leve me masturbo tres veces al día don Cheto y todavía en la noche y le cumplo a mi esposa ah es un vato oiga esta está de novela viejo dice no digas mi nombre pero la ex de mi pareja como me daba lata me hice un perfil falso de facebook y le hice mi amiga y la muy perrita luego luego me mandó fotos y pláticas candentes y con screenshot y toda la cosa la quemé en la página del pueblo y la perra se olvidó de mí la enfoqué en otro rollo o sea vamos aquí la que andaba con su pareja la ex ella se hizo pasar por otra persona y le mandaba a la morra pues cosas así candentes y todo lo que le mandaba aquí mi amiga la quemó con todo el pueblo oh está fuerte esta está bonita bueno no está cute pero está leve dice una vez don Cheto yo me quedé con una morra en un motel entonces yo llegué más temprano y agarré el cuarto en el motel y la chava no llegó entonces ya me salí del cuarto bien triste y como que se me notaba en la cara la camarera del motel me dijo ¿qué pasó joven ya? le dije sí es que estaba esperando alguien que no llegó y me dijo la camarera hombre pues pobre de usted ni siquiera lo que pagó por el cuarto le dije no y lo malo es que me quedé bien caliente entonces la camarera me dijo pues si me das una feria yo te hago el paro y le di una feria y se armó no no oye vale yo no he vivido nada en la vida y yo vale no me ha pasado perras nada a mi sabes cuál es lo más chido que me ha pasado en la vida que luego agarra un pantalón viejo mugroso y digo ay un billete de a veinte no lo excited que es mi vida que encuentro un billete ahí viejo bueno para nada yo vale que aburrido viejo maldita vida quiero vivir experiencias ay no está frustrado y seguimos disfrutando de Don Cheto si estás lleno de tickets cometiste una infracción manejaste alcoholizado o de plano por algo te quieren meter a la cárcel no te puedes perder los consejos de nuestro apoganster Gonzalo Sanzores en Don Cheto al aire señores no estás solo fíjate que ya me mandó mi mensaje me contestó mi mensaje mi compa mi compa Malagón Luis Malagón portero de la América paisano mío de Zamora Michoacán vale que gusto gente de Zamora Riffy que es una ciudad muy futbolera déjame decirte si me mandó el mensaje que también hay otro portero me dijeron también es de allá dije a poco nada más que ya perdí entre los mensajes si hacemos varios los que hemos jugado en primera de ahí de Zamora ay yo jugaba en primera señor miren les voy a decir una cosa que nunca he dicho al aire y bájale la música miren nunca lo había dicho y lo voy a decir por primera vez minutos de tensión señores neta no quise decirlo porque no parecer presuncioso pero la neta yo jugaba con las chivas y que pasó mi jefe las vendió es bensis es bensis es bensis es bensis es bensis ay por favor todo buena todo buena yo jugaba con las chivas y que pasó mi jefe las vendió se perdía con las chivas más bien yo pensé que iba a decir las embarazaron sí cayeron sí cayeron así que hoy me cansé ahorita que di esa corriente nunca nunca perras jugó en ningún equipo yo dije jugaba con las chivas yo dije jugaba con las chivas pero mi jefe las vendió ok ¿con qué vamos dale? con Gonzalo no está Salo ¿cómo estamos Gonzalo? muy bien y muchas gracias por todo Don Cheto y aquí estamos siempre siempre para ayudar y levantar la comunidad oye fíjate que la liga defensora gente y people tiene especialistas en casos criminales si usted tiene un caso criminal puede llamarle a la liga defensora le pueden ayudar casos criminales oye Chalo te voy a hacer una pregunta respire quiero entrar con un caso muy fuerte pero es real obviamente no voy a decir muchas cosas pero edad que también puede haber violación de tu propio esposo si yo vi si depende de lo que estás hablando sexual es una mujer que no quería tener intimidad y el esposo lo obligó a tener relaciones sexuales incluso por otros lugares wow a fuerza sí y una cosa don Cheto en diferentes estados por el otro lado tampoco a veces ni es legal eso es otro nivel porque no aceptan ese tipo de sexo en ciertos estados donde no lo aceptan ahora una violación de esa manera eso es algo serio y una persona obviamente pueden ser casados pero todavía pueden ser arrestados y la persona puede empezar si lo hace como dijiste puede empezar un caso así mínimo tres años en la prisión si la persona no lo quería ahora mira van a decir ay Gonzalo está feo lo que estás diciendo pero la verdad yo he visto muchos casos donde hay una pareja ok y ya les están cayendo mal verdad y no sabe qué hacer uno o la otra a veces no estoy diciendo en todo caso a veces inventan que ah pues lo hicimos porque y lo hizo a la fuerza pero era algo que nada más para que ya ahora pinten la raya para que se separen y ahora hay problemas hemos tenido casos donde la persona es arrestado por violación con su pareja ok porque ya no quiso la persona estar con ellas o sea aquí es la forma perfecta y ya llegamos a la corte y a ese punto porque la persona dice pues yo no hice nada de lo normal me entiendes es lo que hacíamos y ahora ahora me viene que era era violación so en la corte ya cuando llega al punto donde tiene que testificar la víctima ya a veces con la presión dicen la verdad oh pues mira la verdad es esto no es que me violó es que ya no quiero estar con esta persona y es por eso eso pasó esos casos son muy delicados y el problema el problema es que a veces personas que están acusados se sienten peor se sienten que ay aquí ya no la voy a ganar ya me van a hundir pero hay algo que se puede hacer y también don Chet hay personas que en realidad hicieron el crimen porque si estás en una pareja con una pareja y dicen no no es no no es no aunque estés casado aunque estés casada Gonzalo tengo una pregunta de un amigo que dice por acá don Cheto el día sábado fui a recoger a mis hijos a una fiesta cuando llegué había un desmadre de todos los morros que estaban allí puro morro de la calle school entonces yo llegué recogí a mis hijos a mi hijo y a su amigo cuando ya iba yo manejando pasó un policía pensé que me estaba parando a mí me orillé pero no estaba parando a un carro de adelante donde había unos muchachos que estaban muy tomados y estaban parando a la persona que los recogió que era la mamá de uno de ellos yo me fui manejando y seguí y me pregunté si mis hijos están tomados ¿me pueden hacer algo a mí como papá? buena pregunta Chalo depende ok porque ahora si es vamos a decir que es la única vez que han agarrado a los niños tomando afuera de la casa pues no ¿me entiendes? pero vamos a decir que siguen saliendo los niños y estoy viendo a los niños menos de 18 años ok sí porque tienes que tener control a tus hijos tus hijos te tienen que obedecer llega a un punto donde van a decir esa persona tal vez lo está dejando o no lo importa puede ir caso criminal o puede ir a caso de familia y le quitan los niños ¿por qué? porque no le está haciendo la atención que se tiene que hacer vamos a decir que lo hacen en la casa si lo hacen en la casa eso es un caso criminal y pueden arrasar a los papás por dejar a los menores de edad tomar adentro de su control de ellos yo también me pregunto eso si yo voy por Brian un par y anda bien pedo y la policía me para y ve que mi menor de edad va al lado y me dice usted que no pues viene a recoger a mi morro este que anda bien borracho ¿cuánto se entiende? pues 16 que si a mí me pueden hacer algo como padre y por andarlo dejando pistear tengo otra Gonzalo dice por acá no diga mi nombre Nocheto pregúntele a Gonzalo no estás solo una persona que hizo un robo con arma de fuego ¿cuánto se anda aventando en la cárcel? si en caso de ser culpable dice nuestro amigo Sánchez dos años dos años máximo dependiendo los daños porque también cuando es con arma es le pegaron cuánto robaron cómo pasó todo los amarraron las personas nada más pusieron las armas eso y ahora estás jugando con 5, 6, 8, 9 años con todo eso ahora peor que eso ¿qué hay peor de eso? esos tipos de casos le dan un strike ¿qué es un strike? un strike es una condición de tu caso ¿ok? una persona especialmente en el estado de California cada estado tiene sus diferentes reglas como los strikes como Texas tiene sus reglas pero en California si esta persona agarra 3 strikes ¿ok? en casos de esta magnitud ¿ok? vida en la 25 a vida en la cárcel no importa qué tipo de crimes de strikes niveles así adicional que vas a la cárcel por X tiempo te dan ese strike esta condición ¿ok? eso te puede afectar en otros casos ahora vamos a decir que ganas otro caso criminal que no es un strike ¿verdad? que es algo vamos a decir agresión contra una pareja te van a dar una sentencia bien fuerte ¿por qué? porque tienes este strike encima eso es de la condición de este caso que también adicional de la cárcel es algo que se tiene que evitar oye sí chalo porque pues ya ahí pueden echarle más cargos de si sacas una pistola no nomás te a la hora de una corte estoy pensando en vos alta si saco una pistola a la hora de una corte no nomás me van a decir oh traía una arma no puede ser como intento de homicidio si la apuntaste a la persona este asalto agraviado alevos y ventaja o sea ya son más cargos que el simple hecho de sacar una pistola ¿verdad que sí chalo? sí y tenemos la responsabilidad nosotros que cuando hacemos algo como la otra persona lo está viendo si esta persona dice oh no pensó que me iba a matar es como la persona lo vio y así pintan le pintan a la policía para que te den un arresto y así lo van a hacer como víctimas y en defensa criminal tenemos que mostrar que hey esta persona sí tenía la arma pero sus intenciones no fue para eso era más para lo que era en realidad no para matar a una persona sus intenciones no eran ahí y es la cosa con defensa criminal que tenemos que poner un porcentaje de duda en un caso así no se puede quedar de esa manera ¿me entiendes? porque si no ponemos la duda no ponemos las preguntas con las cortes en esos tipos de casos le van a querer dar los máximos porque imagínate teniendo una arma poniéndolo para tratar de asesinar a una persona eso es algo serio Chalo ahí te va otra de nuestro amigo Juan dice Don Cheto mire yo tengo un morro de 16 y jugo a marihuana y el otro día lo descubrí que le da marihuana a otro hijo de 13 años que tengo ok aquí es una situación porque dice que le puede pasar a mi hijo si se descubre entonces yo no sé si él se refiere a si las autoridades descubren que uno de 16 le da marihuana a uno de 13 o si tú lo vas a denunciar a él o si porque es legal en algunos estados pues no pasa absolutamente nada pero no es un menor de edad ¿no? ¿qué onda ahí con la marihuana y los menores de edad cómo es castigado ese Jali Chalo? mira es igual a menores de edad y tomando porque tienes que si es legal la marihuana pero tienes que tener 21 años igual como el alcohol ok la persona de 16 es es lo mismo que el de 13 y los que van a ser responsables son los papás porque está pasando eso va directamente con los papás y los papás pueden tener una consecuencia y ahora yo estoy viendo que en muchos casos de menores de edades están poniendo a los papás también en algo ¿por qué? porque a veces es la culpa de los papás ¿me entiendes? que no pueden controlar o no hacen suficiente para controlar ok y ahora y es cierto con cada caso criminal que tiene que ser con menores de edad los papás tienen que ir a la corte ahora si un papá no va a la corte porque yo no lo hice es un orden de arresto para el papá porque es responsable por sus hijos hasta que tengan 18 años o si se lo arrestan por cualquier cosa ok esos niños tienen que ser sus papás hay otra cosa que pasa con menores de edades ok a veces cuando hacen un crimen muy serio como asaltan a una persona o hacen un robo ya no los quieren juzgar como menores de edad porque el crimen es algo de adultos por decir y van a decir esta persona no estaba pensando como un niño esta persona estaba pensando como un adulto los quieren juzgar como adultos en ciertos casos y el trabajo primero que se tiene que hacer es que ese caso se quede en la corte juvenil último último Gonzalo el javo de patrón estaba escondido cuando salí del freeway me paró porque no hice el stop sign de 3 segundos me dio ticket lo peleo cuánto vale lo dejo pasar que onda atentamente el chilo me dieron ticket chalo otra vez no eso no fue chino no mira tienes que pelearlo y le voy a decir por qué porque hay una posibilidad que se gane el caso hay siempre una posibilidad y que pasa si se gana ya no tienes ese punto en su record ya no va a subir su aseguranza ya no tienes los puntos para ganar una suspensión ok si tú no lo peleas ok te va a llegar eso ok te van a dar esos puntos te van a dar esas multas van a llegar a seguranza más alta van a llegar a puntos de la licencia y qué pasa suspenden su licencia gente sigue manejando los garra van manejando sin licencia con la licencia suspendida y ahora es problema eso no importa de qué magnitud es tu infracción pelealo lo peleamos chalo porque pues estaba bien escondidote te saliste del frío y no hiciste los tres segundos yo así de es que está inconocido de ti cómo eres de cafri chinel le dije no pues que tengo una buena chalo antes de irnos porque ya no es aprovechando dice de don cheto yo sé que este caso probablemente y no sea caso criminal pero creo que chalo de todo me va a ayudar dice por acá uno compa dice mire yo tengo muchos problemas con la morra con la que yo vivo entonces ya decidimos de separarnos entonces yo le dije alguien se tiene que ir y ya me dijo yo no me voy vete y tú entonces yo si me quiero ir pero tengo miedo de que me acose de abandono de hogar pregúntele a Gonzalo si se puede hacer eso irme o que me recomienda como abogado cómo está eso del abandono de hogar chalo o sea ya no me puedo ir de mi casa o qué mira si se si se separaron porque ya no quieren estar ok eso es diferente pero tienes que entender si él no paga y está el nombre el de la casa bajo su record a él lo van a lo van a agarrar y él su crédito lo va a afectar todo lo van a afectar a esa persona ok ahora si una corte le pusieron una restricción que se tiene que ir de esa casa tiene que pagar todos los biles ok pero mira si es un apartamento eso se va a acabar tiene que hablar con la persona porque ya no quiere estar juntos y que se pongan en un acuerdo ok para que llegue en civil a algo para que ya no le vaya a afectar si es pagar unos dólares es mejor pagar los dólares y estar contento de estar de no pagar y estar teniendo miedo y a mí te dicen que va a pasar que lo otro es mi consejo pero si una corte le dio la restricción ok y la corte dice que ya no puedes regresar a esa casa tienes que pagar esa casa hasta que se acabe los términos de tu de 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 la de la renta o si es una un préstamo de una casa hasta que haya un acuerdo con la corte en que se va a hacer porque si no es un caso criminal Chalo muchas gracias por estar con nosotros te queremos mucho y gracias a la liga defensora que nos empresta a la gente que sabe que es Gonzalo Sanzori de la liga defensora para casos criminales la liga defensora están puestos 15 como dicen los galleros puestos 15 para hacerle el paro y que no esté el Andy creyendo a gente que no sabe ni qué porque nomás lo hundin más si es caso criminal llámale a la liga defensora consulta gratis el número Chalo ya saben cualquier caso criminal DUI manejando sin licencia casos de droga casos violentos casos sexuales orden de arrestos cualquier caso criminal cuenta con la liga defensora llámenos inmediatamente al 888 848 1414 888 848 1414 y acuérdense que no están solos Chalo no está solo señores la liga defensora 888 848 1414 888 848 1414 y la liga defensora consulta gratis casos criminales 888 848 14 14 porque seamos de Michoacán y decimos 14 14 si si tu eres de Guadalajara yo soy de Morelia no 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 y yo no digo 14 no 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 el coco no allá no te queremos allá oh my god no puedo creerlo ya hablé con el gobierno michoacano donde se te quitó a ti la ciudadanía la ciudadanía michoacana porque nomás nos hace quedar mal usted es el que nos hace quedar mal yo cuando cuando wey no 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 Don Cheto al aire no sabemos si las rubias sean divertidas pero lo que si sabemos es que la nuestra es muy inteligente las noticias de las que todo México está hablando las trae Ingrid Lasper desde el Terry en Don Cheto al aire no pues que creen que mi querida Ingrid Lasper tiene las noticias desde el Terry donde se dice que la gente ya no está viendo mucho la mañanera vamos Gonzalo como estamos mi querida Ingrid Lasper ¿Qué tal mi querido Ben Cheto? muy buenos días con la información desde el Terry todavía va a ser una mañana muy muy compleja todo lo que sucedió con Julián Figueroa nos tiene a todos obviamente en impacto pero bueno hay otras familias también que siguen llorando pérdidas y en este caso bueno se cumple un año de la partida de Devani Escobar ya el día de ayer 9 de abril se cumplió un año del feminicidio de esta chica que fue hallada sin vida dentro de una cisterna del motel Nueva Castilla después de una investigación pues para muchos muy algo y para otros que solamente acumuló incógnitas ¿no? y falta de certeza pues hasta el día de hoy no podemos esclarecer qué fue lo que pasó con esta chica que se hizo viral después de que fue vista en la carretera ¿no? sola y sin saber qué había pasado los minutos o los segundos posteriores ni tampoco previos a certeza y los padres de Devani usaron las redes sociales para convocar pues a una serie de acciones enfocadas para esclarecer el crimen pero también a demandar justicia y que el caso no se olvide que no pase desapercibido para la sociedad mexicana y bueno pues yo también que haya una manifestación para el próximo 21 de abril en el Palacio de Gobierno de Nuevo León a las 2 de la tarde indicaron que pretende que es un evento pacífico no quieren obviamente que haya violencia porque pues la violencia solo llama violencia pero si se pide que haya una resolución y sobre todo que se siga investigando que no haya un cierre como tal porque para ellos pues no hubo una resolución un año y que saliste de casa te extrañaré te amamos o casi un año no descansaremos hasta encontrarte te amamos hija fue lo que dijeron sus padres que han sido también muy atacados por una cuestión mediática porque bueno pues se dicen muchas cosas sobre la relación que realmente mantenían con la joven pero pues por lo que sea finalmente pues en su familia además finalmente también es otra chica de las muchas que han perdido la vida y que no encuentran en la justicia mexicana pues ninguna clase de closure ninguna clase de tranquilidad o de sanidad por otro lado Donchita efectivamente lo decía usted esto es lo que dice que las audiencias de la mañanera de AMLO han caído de manera drástica que solo el 1% de los seguidores lo ven ojo no con esto significa que ya la gente ya no quiera escucharlo o que no lo estén siguiendo o que no vayan a votar por él siempre y sencillamente bueno pues este taller de comunicación política dice ya no lo están viendo tanto 1% de los seguidores del mandatario en Facebook a pesar de que cuenta con una cuenta oficial de 10 millones de seguidores y bueno pues hay una campaña que se llama hashtag la mañanera no se toca para resaltar la importancia de este espacio que es un lugar donde pues no solamente se debería de estar informando lo que está sucediendo sino que también pues se ha desacreditado y atacado a la oposición y a los medios de comunicación y periodistas que quieren hacer politiquería ¿no? son palabras de el presidente aquí lo importante creo y a mí me encantaría que dijera bueno si la mañanera ya no les llega pues voy a salir voy a hacer actos voy a estar presente ¿no? en obras voy a ir a los poblados de nueva cuenta atender las necesidades como lo hacen los presidentes y como se hacía en campaña ¿no? porque pues de poco no sirve honestamente que estoy todos los días desde temprano en Palacio Nacional haciendo la mañanera yo creo que sería mucho mejor si saliera a escuchar lo que la gente necesita lo que la gente pide y bueno bien o mal les decía yo esto no significa que haya decaído pues como tal su presencia o el voto ¿no? que seguramente quien sigue teniendo este voto duro de tantas y tantas personas que siguen confiando en él así que por lo pronto esto es un dato les decía yo no lo digo yo para que no me anden agrediendo y atacando yo mi opinión es la siguiente yo creo que es como todo en la televisión la mañanera no va a tener la misma audiencia un día cualquiera que un día que pase algo digno de la opinión pública y de ser escuchado y de escuchar la opinión del presidente es como todo es como cuando tú puedes no ver la televisión las noticias un día pero si ves que hubo una explosión un terremoto un accidente un esto y lo otro obviamente dices tú ay a ver que está en las noticias es que tiene como que más sentido común la cosa es también de que supongamos que la deje de hacer la deje que supongamos que la deje de hacer que diga él sabes que ahora la voy a hacer siento que también la oposición buscaría una forma de incluso ahora criticarle y que la dejó de hacer como que ahora le voy a hacer porque demostraba que no funciona sí o algo quién sabe quién sabe son cosas pero mi opinión es esa de que si no hay mucho de qué de escuchar la opinión del presidente de un caso grande que esté sucediendo pues no la vas a ver porque ya sabes que es básicamente y la mañanera es everyday is the same thing todos los días es la misma es la misma Ingrid la vi con el vestidito de Barbie y dije yo pues acá está su Ken Ken será el que ande allí pues Ken sabe yo no he hecho mi veate que busqué cómo hacer un Kenzazo pero no encontré para que combine con la con la Ingrid Don Cheto para que combine conmigo sí el como se llama el app para hacerme así que es su oportunidad es síganla en sus redes para que la vea de Barbie porque ella sí es Barbie verdadera no Barbie falsa ella sí es güera Barbie mi querida Ingrid Lasper Ingrid John Bajo Lasper Ingrid John Bajo Lasper todos los días desde el Terry Don Cheto Don Chetito ¿Qué es tu tachito? ¿Me llamas? ¡Sélo bien! ¡Sélo bien! ¡Sélo bien! ¿Qué piensas? ¿Ya nos tenemos que ir? ¡Ya nos vamos, hija! ¿Quién va con la dieta? ¡Ira! ¡No quiero que le ande aflojando! ¡No, sí le aflojé un poquillo! ¡Porque! Porque sometimes the who is telling me come and to me back eat me eat me come and to me back no señor ¿a usted le afecta que uno le diga que va muy bien? porque usted ya se siente varita de nargo y no adelgazó o sea el bajarle poquito no significa que ya esté delgado ni listo no, tiene razón sí le bajé pues pero nada grave hoy nomás hoy voy a pecar porque tengo una carne pasada asada que voy a hacer pues ahí ¿verdad? la carne asada no se tiene que pecar coma carne asada inclusive puede comer arroz y frijol y frito exacto y guacamole y salsa y guacamole y voy a hacer dos salsas voy a hacer de tomatillo dos tortillas y ya y luego pues quiero hacer un burrito porque me mandaron las tortillas de harina entonces voy a hacer hoy voy a tengo uy si vieras como tengo yo de que hacer y soy voy a hacer dos salsas voy a poner nopales a cocer y luego los voy a preparar con cilantro, cilantro, cebolla, jitomate y luego voy a hacer sopa de arroz arroz voy a hacer voy a cocer frijolis voy a asar la carne no los haga puercos ni con aceite voy a hacer otra salsa taquera porque quiero echarme un burrito voy a hacer guacamole voy a hacer como una como un como un tipo de ensalada con con repollo cilantro, cebolla las cebollitas cambray voy a hacer voy a asar cebollas ajá me tengo retear ¿puedo ir a su casa? ¿estás seguro que le va a dar el tiempo todo el día para hacer todo eso? sí yo soy una mujer multiuso ¿puedo ir con usted? ¿a comer? no porque nomás quieres ir a calle a comer cupo a alguien que me ¿qué tal eres para picar? yo soy bueno para picar sí pero ¿sabes manejar el cuchillo bien? sí ok ok fíjate yo le puedo ayudar a limpiar yo le puedo ayudar a que se acabe la comida sí oiga pero con esa tragadera que usted planea sí debería de planear el programa o su vida uy sí tiene mucha organización para su cocina porque lo veo muy organizado para tragadera y para todo lo demás le vale estoy bien trompudito, bien bonito ay, ay, ay no me cambie el tema es que estoy viendo mi desperfil en la cámara sí, señora, estamos al aire estamos al aire no me cambie el tema así como planea sus tragaderas planea su programa, señor estamos al aire ajá ¿qué te iba a decir? que... ¿quién saqué? sí no sé qué me fui es que estaba viendo mi perfil ay, no puede ser usted usted se parece al del tíbet, al monje, a ver lengüetazo a ver si saca la lengua ahí le va ay, qué horror no, si va a hacer de comer bien de bien a bien un buen festín un buen festín porque ayer no hicimos ajá un buen festín ¿va? ahí nos vemos los quiero mucho a la mañana, Isabel invíteme pues invíteme pues sin él, nos vemos vámonos thank you, señor por todo lo que hace por mí por aguantarme sobre todo para eso eso sí no, no tú haces muchas cosas por mí, hijo me haces unos parotes, machini no, no, y por eso te aguanta por los parotes no crees que por... exacto no crees que porque estás al aire por los paquetes que le llegan a tu casa unos parononones sí, por eso está aquí no, no, no insisto gracias, Ferrari por eso más y rápido hoy quiero mandar un saludo a mi compa Chema que vino a cabina a traerme mi ¿cómo se llama? tu dibujo y pues vino a cabina nos visitó en cabina con su novia esposa y su amigo con su esposa y ya lo puse ahí en las historias viene desde Michigan que me hizo un dibujo ahí salgo mi chereque así como chereque pero muy bonito gracias mi compa José María Torres de Michigan que me hizo un dibujazo ahí perrón y lo pusimos en la pared de Lego así le iba a mover la pared de Lego Donchetto's Wall y pues nada hay que cerrar esa ventana para tener más ahí espacio para colgar cosas espacio no, se ve perra ahí cuando entra el sol no, no, no hay que cerrar la ventana al cabo ya no va a haber norteado nunca perras más los quiero mucho nuestro éxito Netflix nos está comprando muchas gracias por escucharnos si no les gusta díganos que al cabo en este programa nada más se hace lo que diga el viejillo hasta mañana esto fue Donchetto al aire